El señor secretario municipal está? Por acá. Sí, está José Luis con cámara activa. José Luis, está bien. Estando el señor secretario municipal que es el ministro de ESP, vamos a abrir esta sesión ordinaria de consejo, la número 20, con seis puntos de la tabla. Yo quería pedirle al consejo la veña con el objeto de poder agregar un séptimo punto ante los barrios, con el objeto de colocar un tema que tiene urgencia, que es la adquisición de 11.000 galones de gas con el fondo del gobierno central. O sea, para no verlo en barrios, yo proponía poder agregar un punto en la tabla para que sea presentado hoy día y podamos ganar tiempo para la adquisición porque lo que ocurre es que el gas en el mercado está escaseando. Entonces, si nos demoramos una semana más, significa que puede que no encontremos gas o encontremos y no encontremos a los precios que se va a hacer la presentación. ¿Ahoría acuerdo de la señorita y los señores concejales en agregar un punto en la tabla? Sí, mi parte, sí. Yo también. Acuerdo. Acuerdo. Acuerdo, concejal. Los demás señores concejales, que no los veo en la pantalla, pero que están, sobre todo los que están en el salón. De acuerdo. Bueno, habría acuerdo entonces a agregar un punto más. Entonces, por lo tanto, la tabla quería con ocho puntos. Y en el séptimo iría el tema del gas y en el octavo iría varios. Tenemos para hoy día, valga la redundancia, ocho puntos en la tabla. Y el primero es pronunciamiento del acta anterior. Nos referimos al acta número 19 del 1 del 7 del 2020. Aportes, sugerencias con respecto a la acta número 19. Concejal, en la acta número 19, cuando aparezco en la acta, yo participé en ese consejo del 1 de julio. Yo lo entendí bien, pero será parte de... Yo no aparezco, no aparezco en la acta número 19. Ah, ya. Su presencia. Sí, mi presencia no aparece y yo estuve en ese consejo igual tuve intervenciones allí. ¿Está el señor secretario municipal? Sí. Yo también quiero objetar el punto del punto barrio, donde yo me refiero a un decreto alcaldicio. Se colocó que era del año 2020 y es el decreto alcaldicio número 214 del 16 de enero del 2019. El señor secretario municipal está tomando nota de las 12 situaciones que ha planteado la señorita del señor concejal. Yo creo... Sí, buenos días a todos y a todas. Yo creo que en el punto también de la intervención respecto a los colectores hay ahí algunas imprecisiones de la intervención que nosotros realizamos. Por ejemplo, cuando yo hablo de que se está entregando una información respecto a un colector que no existe o que no se hizo hace poco tiempo que circula en redes sociales, yo no menciono ninguna página en particular, por alcaldes que menciona una página en particular y se me adjudica a mí esa frase. Entonces, yo entiendo también la tarea de estar transcribiendo, pero a veces cuando ponen palabras, digamos, intervenciones no corresponde. También decir que nosotros por lo menos estamos insistiendo en que la entrega de nylon y de zinc se haga ojalá antes de la lluvia y eso lo dijimos en la intervención y no está. Solo eso. se revisará la cinta señor consejal y se se hará la modificación correspondiente. Gracias. ¿Alguien más? Con las observaciones presentadas se aprueba entonces el acta número 20 del consejo municipal de la fecha señalada. De inmediato pasamos a el segundo punto de la tabla que es presentación funciones honorarias sumo alzada del ítem 2103 de la dirección de persona. A las señoritas y señores concejales le llevó a sus correos la presentación de recursos humanos. Yo le rogaría a todos los expositores que si haya alguna premura en el tema que lo digan cuando hagan la presentación con el objeto de no estar alargando la sesión y si no se recibe en esta sesión y se aprueba en el próximo. ¿Está por ahí la señora Mónica? Se va a conectar ahora a Don Bernardo. Quiero hacer la señorita Mónica Aranda. Estoy de ventríloco de Camila que no tiene micrófono por eso Yo prefiero esperar unos minutos Ahí está Ahí está Mónica Ahí está Mónica es el 930113 Sí, estoy mirando el código encubierto que usa desde hace un tiempo Ya está revisando la pantalla aquí donde está aquí Ya Aquí estaba recién conectada buenos días Buenos días Y me había desconectado porque estaba resolviendo un tema Buenos días Buenos días La escuchamos Mónica Ah, perdón Ya Bueno, buenos días señores concejales señoras concejalas Bueno, hay una presentación de funciones de suma alzada por la cuenta 2103 donde se señala que se requiere la dirección del DAOMA de la dirección de aseo y ornato y medioambiente y la SECPLAN funciones que vienen a complementar las que ya se habían presentado anteriormente en las sesiones anteriores que es para el segundo semestre del año del presente año Estas funciones como se indica también en la presentación no constituyen una contratación de un nuevo prestador sino que es para complementar funciones de personas o profesionales que ya están en el servicio En el caso de la SECPLAN tenemos una profesional que está cumpliendo funciones distintas a las que se están planteando hoy día y se va a requerir por lo tanto complementar estas funciones a dicha unidad para que la profesional las pueda desarrollar en una cuenta distinta porque la SECPLAN requiere este servicio Y en el caso del DAOMA es solo complementar las funciones presentadas en junio recién pasado donde ustedes aprobaron las funciones para el segundo semestre por lo tanto ahí solamente se complementa la función en el DAOMA que también se presentaron y no es un prestador distinto sino que se han incorporado estas funciones debido a la necesidad que tiene esta unidad de desarrollar esa función o estas actividades se perdió el audio Mónica si esa es su presentación si si son dos funciones solamente y como les comentaba complementa una de ellas el DAOMA y la otra es una nueva función que requiere la CECPLAN y por eso se ha incorporado lo cual tenías otras funciones la CECPLAN en las cuales no las va a seguir cumpliendo bajo esta bajo esta modalidad y se ha requerido entonces complementar funciones que hoy día va a necesitar para el segundo semestre ok habría voluntad de la señorita y los señores concejales aprobar estas funciones a honorario a su malzada o queda para la próxima sesión recordar que si un solo señor concejal o señor concejal se opone quedaría para la próxima sesión y si no se puede aprobar hoy Bernardo si Escobar la verdad la verdad la verdad la cosa es que si nosotros leemos las funciones de las personas que nos están presentando en la cual las dos funciones son trabajos comunitarios el primero es de medio ambiente si nos leemos bien es como bien técnico elaboración de propuestas para fortalecer conciencia sensibilización y sustentabilidad coordinación técnica con los fortalecimientos de las organizaciones etcétera etcétera el primero y el segundo es generar procesos de diseño de constructivo comunal en conjunto con los vecinos en proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario asesoría técnica y organizaciones sociales ambientales con reuniones comunitarias entonces estas dos personas que tienen que tener un trabajo directo comunitario sobre todo el tema del medio ambiente en este tiempo de pandemia mostraría saber cuál es la labor que se está realizando con la comunidad porque son personas que son con temas específicos unos en medio ambiente y ver el tema comunitario a nivel medioambiental y el otro es un trabajo comunitario en reuniones de creación de planificación entonces en tiempos de pandemia cuál qué es lo que están realizando ellos porque si nosotros vemos aquí en esta fusión aeronaria son cosas con nombre y apellido entonces en este tiempo esas actividades no se han realizado saber en qué están ellos bueno yo entendía Mónica que esta presentación es para el segundo semestre eso es lo que entendí yo bueno pero está Mónica que puede aclarar el tema por favor Mónica sí señores concejales efectivamente para el segundo semestre y todo como señalaba principalmente en el DAOMA se complementan las funciones ya presentadas este es un requerimiento que se necesita no estamos indicando que se vaya a desarrollar de forma inmediata sino que se está planteando para el segundo semestre como una actividad futura que es necesaria entonces se necesita colocar hoy día estas funciones porque eventualmente no sabemos cuánto no va a durar qué tiempo va a durar la pandemia hay tareas que se tienen que dar continuidad al servicio y son necesidades que tiene dicha unidad entonces no todo hoy día también se puede desarrollar vía online estamos buscando distintas alternativas para poder resolver y darle continuidad al servicio entonces estas funciones no necesariamente se van a comenzar a realizar dentro del próximo mes sino que necesitamos que estén aprobadas si eventualmente son requeridas porque el profesional que está desarrollando funciones está en tareas ya y funciones que fueron aprobadas la semana que comenzará ahora en julio funciones que ya fueron aprobadas en las sesiones anteriores por eso que estas solo complementan a aquellas ya presentadas entregada la respuesta al señor concejal alguna señorita señor concejal o pasamos a la votación no no la viña la viña reyes no vamos a pasar a la votación todavía dado que necesito tomarme los cinco días y mira a mí me preocupa lo siguiente nosotros estamos bueno en una situación que nadie quiere que la gente esté sin su trabajo ni mucho menos pero también hay que fijar la equidad entre trabajadores que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo y muchos que ni siquiera tuvieron esa posibilidad pero puntualmente respecto como nos compete a nosotros resguardar los recursos de la municipalidad son muchos los trabajadores que hoy día y lo explicábamos yo converso acá con los trabajadores muchos quisieran hacer teletrabajo desde sus casas tener acciones colaborativas pero si no tienen los elementos los instrumentos llámese computador internet que nos garantiza que este trabajo se va a desarrollar nadie tampoco puede transformarse en pitoniza tal como lo está haciendo el gobierno erradamente es decir que en algún momento vamos a llegar a la supuesta normalidad estamos lejos de eso en realidad sin ser especialista en la área en esa puntualmente como profesional pero cosa de ver la realidad puntualmente estamos lejos de hacer por lo tanto yo quisiera que todo aquel trabajo que desarrolle función honorario fundamentalmente esté adcrita a las herramientas necesarias que se van a desarrollar si se va a hacer a través de la web o se va a hacer de otro instrumento que sea sumamente claro cómo va a ser y aquí no aparece aquí hay un supuesto y bajo los supuestos usted entenderá que son los recursos insisto de todos nosotros sobre todo en una materia tan importante porque si fuera por hacer conciencia a lo menos que me ha tocado estar en la calle la cantidad insistimos la otra pandemia terrible la cantidad de escombro basura que hay en las calles esto no ha bajado el nivel no ha bajado el nivel lamentablemente porque es la pandemia más terrible que existe no solamente en Pudahuel para no ser exagerada ha sido una pandemia que tiene que ver definitivamente con la ignorancia ni siquiera con el tema de la empatía la ignorancia y el desarrollo por lo tanto con estos cargos con una cantidad de acciones que va a emanar a partir de un de un profesional en estos tiempos me dicen del segundo semestre si el segundo semestre ya está acá está acá está acá entonces seamos responsables respecto a nuestros recursos dado la cantidad de necesidades ayer hablaba con el administrador municipal y decíamos la verdad que es fuerte salir a la feria a mendigar para las ollas comunes mendigar porque ya nadie porque ni siquiera la gente está donando porque no tiene ya para donar y yo le suplicábamos que pusiera dinero para las ollas comunes más que dinero y la compra para dar entonces cuando vemos estos temas que son relevantes en términos medioambientales pero uno ve la realidad la verdad que ahí me pasa de nuevo la célebre frase mundos paralelos así que yo me voy a dar los cinco días y yo espero que puedan enchergarnos elementos de cómo se realizará esto porque hay un montón de trabajadores que están en sus casas y no pueden realizar insisto teletrabajo imposible imposible con la intervención de la señorita concejal queda el tema para la próxima semana pero el señor alcalde subrogante me está pidiendo la palabra sí concejal no eran buenas señores y señores concejales yo creo que faltó contextualizar un poco estas funciones lo primero señalar que esto no hay roga mayor gasto ni tampoco aumento de las dotaciones profesionales dentro del municipio eso lo señaló Mónica lo que se está incorporando es una función en profesionales que no la tienen incorporada y que está ligada al tema del trabajo comunitario en la perspectiva del desarrollo de infraestructura pero también de los temas asociados al medio ambiente señalar que el trabajo comunitario efectivamente tiene un 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 foco un pilar fundamental que es la relación presencial pero las organizaciones sociales se han ido adaptando rápidamente como todos nosotros y están desarrollando su trabajo también a través de distintos medios remotos no solo el COSOC de hecho yo hoy día tengo reunión con una delegada con una consejera del COSOC y los delegados de sus distintos barrios para responder un conjunto de consultas y hacer un conjunto de sugerencias por tanto las vecinas y vecinos también se han ido adaptando a esta situación señalar que les vamos a hacer llegar lo antecedente pero esto también se fundamenta en lo siguiente la OMS el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Programa Nacional Unidas para el Desarrollo es decir OMS CNUD y PNUD han concordado un conjunto de acciones que tienen relación con las ciudades saludables ciudades resilientes y ciudades de proximidad y que están directamente ligadas a medidas que se necesitan implementar en los meses sucesivos y años sucesivos para que los municipios se puedan recuperar del efecto las comunas los territorios se puedan recuperar de los efectos de la pandemia y al mismo tiempo se puedan preparar sistémicamente de mejor forma para enfrentar futuras situaciones como esta ustedes saben que tenemos el primer semestre el segundo semestre por delante de pandemia todavía tenemos probablemente todo el 2021 por delante y si se encontrar en los próximos 12-18 meses alguna vacuna nosotros como mercado interno estamos bastante lejos de las prioridades a escala global y por tanto vamos a tener que esperar quizá un tiempo mayor en ese sentido para obtener una respuesta de esa naturaleza por tanto lo que estamos haciendo nosotros como municipio es preparar el municipio e intentar preparar también la comuna a partir de un conjunto de directrices que nos permitan mejorar la movilidad el funcionamiento la comuna la institución los desplazamientos en la comuna desde la perspectiva de la salud pública pero no de los sistemas de salud como tal sino que de la salud la salud pública como un sistema mayor y más complejo donde los distintos componentes influyen los determinantes sociales la infraestructura y un montón de otras cuestiones para eso necesitamos que por ejemplo esas funciones sean aprobadas para tener contrapartes explícitas en otras áreas municipales para que esos profesionales puedan ser convocados a un trabajo transversal de esta naturaleza y para eso nosotros decretamos un programa comunitario especial que se hace cargo de estas temáticas probablemente somos el primer municipio a nivel nacional que va a incorporar la pandemia por COVID-19 como un código como un horizonte y como una metodología de trabajo al interior de cómo se determinen las inversiones cómo se determina la mirada del presupuesto etcétera y para eso estamos no aumentando profesionales sino utilizando lo que ya tenemos los recursos disponibles y los medios disponibles y estas funciones se conectan con eso si a ustedes les parece bien nosotros en el próximo consejo podemos exponer el programa y podemos hacerles llegar mayores antecedentes que están relacionados con este tema pero insistir esta nueva función no significa ni mayor gasto ni tampoco aumento de recursos profesionales es básicamente que un profesional contractualmente esté habilitado para desempeñar una función vía remota o presencial que va a tener que cumplir en agosto en septiembre en octubre en noviembre en diciembre cuando ya empecemos a comillas retomar al menos tangencialmente ciertas normalidades y por tanto convocarlo desde ya a esa a esa pega y para eso hemos sido bien responsables hemos incorporado los criterios de organismos internacionales y de organismos validados a escala nacional como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que tiene más de 30 consejeros y profesionales de distintas podríamos decirlo espacios gubernamentales fundaciones organizaciones hay un espectro ideológico amplio y diverso dentro del consejo y por tanto sus recomendaciones son bastante transversales y nos parece que eso puede servir para mejorar la realidad comunal eso como antecedente marco y podemos presentar el programa a modo de información del consejo la próxima semana a pesar de que no es extremadamente vinculante con una decisión de habilitar una función dentro del municipio que la vamos a requerir en cualquier momento solo eso Bernardo si bueno dada la explicación y que esto no significa mayoría de gastos si algún colega requiere esperar los cinco días por supuesto que hay que esperarlo pero ya estaría en condiciones de aprobarlo ahora ya aprobamos las funciones la sesión pasada y donde también aprobamos el gasto para eso entonces no le dio mucho sentido retrasarlo algún cambio la señorita concejal porque si no habría que dejar el tema para la próxima semana Lavinia se toma los cinco días me parece la intervención que hizo Jaime y esperaré la información para la próxima semana muchas gracias y no apresure señor Bernardo ¿qué? bueno de acuerdo al reglamento si usted no está en condición de votarlo queda para la próxima semana por eso le decía si usted había tenido un cambio si no queda para la próxima semana entonces el tema queda para la próxima semana pasamos de inmediato al tercer punto de la tabla que es exposición permiso de edificación urbanismo mes de junio de la DOM está está por ahí está por ahí el señor director de obra lo vi yo temprano conectado buenos días buenos días señores concejalas y señores concejales efectivamente estamos haciendo la presentación correspondiente a los permisos de edificación del mes de mayo como ya es habitual les hicimos llegar con antelación la presentación de los permisos a objeto de que ustedes pudieran tenerlos y poder revisarlos Paola Fuenzalía va a hacer la explicación respecto a los permisos este mes que acaba de transcurrir no hubieron actos administrativos respecto de la de la unidad de urbanismo en consecuencia la presentación de permisos que vamos a hacer al consejo para su conocimiento están referidas esencialmente a permisos de edificación al área del departamento de edificación dejo con ustedes a Paola a objeto que exponga digamos el informe respectivo hola buen día a todos voy a compartir en pantalla lo que es la presentación de los permisos de edificación lo pueden están todos visualizando si señorita ya perfecto como es de costumbre damos inicio al informe mensual de los permisos de edificación y urbanismo aprobado durante el mes de junio del año 2020 como indicó don Ricardo Gallardo el mes de junio no hubieron resoluciones de aprobaciones referidas al departamento de urbanismo así que solamente esta presentación se refiere a los permisos aprobados en el departamento de edificación y permiso de acuerdo a los instrumentos de notificación de los permisos aprobados aplica en este caso lo que está establecido en la ley general de urbanismo y construcciones en el decreto alcaldicio 1795 de fecha 25 de abril del 2019 y lo cual fue enviado a través del memorándum 491 de fecha 3 de julio del presente año y también de acuerdo a lo establecido en el instructivo número 4 número 3 de la ley de transparencia ahí está sobresale lo que es el memorándum que me imagino tienen todos también en su poder y fue derivado por correo electrónico además lo que aplica para la aprobación de estos permisos de edificación el instrumento de planificación siguiente que es el plano regulador de Barrancas del año 1971 la resolución 20 del año 1994 el plan regulador metropolitano de Santiago el decreto supremo 169 del año 1984 y el decreto supremo 10 del año 1990 el reporte total de las aprobaciones emitidas por el departamento de edificación y permisos correspondientes al mes de junio corresponden a 24 resoluciones de las cuales una corresponde a una autorización de obra preliminar dos corresponden al certificado de regularización de vivienda hasta 90 metros cuadrados esto corresponde a la ley 20.898 dos corresponden al certificado de regularización de vivienda hasta 140 metros cuadrados también de la mencionada ley 20.898 cuatro corresponden a permisos de ampliación de vivienda social cinco corresponden a permisos de edificación ya sean obras nuevas o ampliaciones mayores a 100 metros cuadrados cinco corresponden a permisos de obra menor que corresponden a permisos o ampliaciones menores a 100 metros cuadrados o modificaciones o habilitaciones interiores que no contemplen un aumento de superficie mayor a 100 metros cuadrados una que corresponde a una resolución de aprobación de anteproyecto de edificación y cuatro resoluciones de modificación de permisos de edificación a continuación en la presentación están todos los reportes individualizados de cada una de estas resoluciones de las 24 resoluciones tanto permiso de obra menor de ampliación de vivienda social permiso de edificación los permisos de obra menor la aprobación de anteproyecto las modificaciones de proyectos y aquí nos vamos a detener en un caso para exponer lo que es la aprobación del anteproyecto el número 088 del presente año ubicado en camino noviciado 2908 un anteproyecto de edificación correspondiente a una actividad productiva que cuenta con un artículo 55 en este caso voy a detener nosotros como dirección de obras para este caso tenemos una comisión una mesa técnica de revisión previa de cada uno de estos expedientes en estas reuniones técnicas está conformada por el director de obra y los profesionales los arquitectos revisores del departamento tanto de edificación como de urbanismo y su respectiva jefatura lo que ustedes ven en pantalla corresponde al análisis del caso de la solicitud de aprobación del anteproyecto de edificación ubicado en camino noviciado 2908 en donde está indicado el número del expediente la fecha de ingreso el área donde está empresada el área rural el IFC o en este caso el artículo 55 por el cual el ministerio es la seremia del ministerio de vivienda y urbanismo da el informe favorable para la construcción de este anteproyecto que es el número 5740 del 11 de septiembre del año 2019 el destino y a continuación en el lado derecho se ven también cuáles son los actos administrativos las actas observaciones la fecha de emisión el 5 de febrero por ejemplo de 2020 la reiteración de observaciones o una reiteración dos reiteraciones o el pago de derechos la fecha el borrador y aquí tenemos las observaciones principales las cuales son tratadas en estas mesas técnicas ¿ya? por tanto ¿cuál es el objetivo de lo que estoy explicando? es que se entienda que todos estos expedientes son llevados a análisis de una mesa técnica conformada por los profesionales de la dirección de obras municipales el caso particular está emplazado en el área rural de nuestra comuna aquí como se puede apreciar en imagen lo quise contextualizar de acuerdo a la magnitud también el tamaño de nuestra comuna y donde está emplazado en el área rural y a continuación también está la resolución como tal de la aprobación del anteproyecto de edificación con todas las indicaciones tanto por ejemplo de la aprobación del estudio hidrogeológico la aprobación también en este caso de informes favorables de construcción por la serie del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y como además que ha indicado en sus respectivas notas con todas las autorizaciones de estudios sectoriales eso es lo que corresponde a la presentación de los permisos de edificación muchas gracias ¿alguna consulta de la señorita o los señores concejales con respecto a lo planteado por Paola Fuenza Lía o señor Gallardo con respecto a los permisos de edificación del mes de junio ¿Don Bernardo me da la palabra? Sí la señorita Gisela Vilas Vilas muchas gracias Vilas era un tenista muy famoso pero no pertenezco a esa familia debo reconocerlo nunca he visto una raqueta en mis manos preguntar en el último informe que se detuvo la señorita Paola referente a qué actividad económica están pidiendo ese permiso de edificación es una infraestructura de transporte de transporte que tiene referencia igual quisiera decir que me parece muy extraño a pesar de que efectivamente existe un permiso entregado por la serie MIP y se puede instalar ahí esa empresa sabemos que la Contraloría ya ha dictado algunos hechos contundentes para poder oponerse a ese tipo de construcciones en el sector rural me extraña que se haya detenido por ejemplo el proyecto de Totus y no se haya detenido estos dos que se están presentando en este permiso de anteproyecto usted señor Ricardo me podría explicar cuál es la razón sabemos que estos hechos fueron denunciados a la Contraloría que hoy día el Consejo de Defensa del Estado también ha tomado notificación de aquello entonces me extraña que sigamos teniendo una conducta regular frente a temas que son también recurrentes o sea entregar los permisos para que luego las empresas de anteproyecto para que luego las empresas puedan asumir que tienen derechos contraídos anteriormente a la presentación de los proyectos sí claro a ver lo que Paola Fuenzalía hizo especial énfasis respecto del proceso respecto de cómo nosotros asumimos la revisión y finalmente la aprobación cuando proceda de algún tipo de permiso de edificación y quisimos hacerlo con el objeto de que el Consejo entienda de que básicamente aquí hay un procedimiento que asume el revisar todas las instancias técnicas que corresponden respecto particularmente de aquellos permisos que tienen una condición normativa específica en el caso de los permisos que tienen una aprobación de un informe favorable del Ministerio de Vivienda a través de las facultades que la ley le entrega por el artículo 55 lo que estamos haciendo ahí es básicamente tener que asumir la aprobación que el Ministerio de Vivienda hace respecto de una facultad que la ley le entrega y es importante tener en consideración esta condición toda vez que básicamente ahí lo que compete es una facultad que la ley le asigna específicamente al Ministerio de Vivienda en consecuencia cuando la señora concejal Vila asume el concepto respecto de denegar o el procedimiento que la Dirección de Obras tenga respecto a estos permisos la verdad es que yo quiero señalar de que nosotros actuamos y hemos tenido especial cuidado particularmente respecto de todos aquellos permisos que tienen una normativa en particular o específica en poder primero revisarlo de forma concienzúa segundo de establecer que esta información se transparente respecto al Consejo y tercero respecto a esta situación lo que nosotros hacemos es allanarnos básicamente al procedimiento jurídico que corresponda sin perjuicio de eso efectivamente la Contraloría está haciendo una auditoría y particularmente incluso estos permisos están incluidos dentro de esa revisión yo estimo que esa revisión va a ser absolutamente importante y relevante para los efectos de finalmente establecer el procedimiento que la Contraloría asuma respecto a esto no ha hecho la Contraloría en el caso particular de los permisos que nosotros hemos sometido a su revisión ninguna no ha formulado todavía ningún informe respecto a eso los antecedentes los está revisando y particularmente el caso del permiso de todos o de la situación de todos a la que se refiere la Concejal Bileger tiene razón ahí hay una situación en donde no ha habido un artículo 55 de por medio tampoco ha habido un permiso respecto de la Dirección de Obras y en consecuencia no procede que dicha solicitud sea sometida a ningún análisis nosotros lo que estamos haciendo con el Consejo es básicamente entregar los antecedentes que dicen en relación con aquellos permisos que tienen marcos normativos específicos y en este caso las que refieren al artículo 55 son disposiciones que insisto están radicadas en una entidad superior a la Dirección de Obras cual es el Ministerio de Vivienda y en consecuencia lo que la Contraloría eventualmente diga o respecto de cómo se pronuncia respecto de esa facultad es una situación que nosotros tendremos que efectivamente asumir sin perjuicio de que si existe un permiso otorgado y fundamentalmente existe una disposición normativa que ha sido transgredida y una disposición respecto de las cuales la Ley de Procedimiento Administrativo específicamente señala que serían plausibles como elementos para poder por ejemplo invalidar esos actos administrativos y así lo determine la autoridad competente o lo establezca por ejemplo la Contraloría General de la República nosotros como lo hemos hecho en muchos de los casos acá de Pugahuel vamos a proceder con lo que instruye a la Contraloría General de la República eso evidentemente que es una situación que tenemos clara y que la vamos a asumir conforme lo diga la autoridad respectiva pero vamos a seguir teniendo un criterio juicioso objetivo no arbitrario y apegado a la normativa respecto a aquellos permisos que cumplen con las disposiciones no tenemos otra opción no tenemos otra alternativa más que proceder con dichos permisos hasta en tanto las autoridades insisto que están revisando esto observen o reparen algunos de esos procedimientos y conforme a eso actuaremos ¿Aló? ¿Lavinia? ¿Lavinia Reyes? Ricardo yo entiendo los procedimientos que pueden tener los otros actores relacionados con lo que tú acabas de manifestar como director y que se tienen que adquirir eso pero particularmente el sector llamado noviciado llamado bajo el contexto de la ruralidad quisiera saber si este proyecto tiene indicaciones o la municipalidad en esta lógica de preservar la calidad de vida que es lo que importa en el fondo ya más allá de lo que quiera la empresa pero nosotros también de fondo como municipalidad que es lo que se ha extrañado y lo sabemos dado todos los casos que donde no ha sido no objetiva la municipalidad fundamentalmente se saltó los conductos de la ley ahí está claro lo que pasó en materia de Rau y las otras acciones como Enea ya no fue objetiva se saltó los planos de la ley particularmente en este sector quisiera saber cuáles son los documentos que tienen que ver con impacto ambiental estamos hablando que son estacionamientos quiero saber las características del proyecto cuando dicen estacionamientos son aquellos vehículos que vienen acá de alguna empresa en particular no se entiende al menos yo no entiendo quiero saber la herramienta que puede utilizar la municipalidad que pueda instalarse a nivel de la calidad de vía impacto ambiental instalar un estacionamiento las características que hoy día ustedes están avalando esa es mi pregunta yo quiero hacer un par de precisiones yo la verdad es que con el debido respeto señora Lavinia no puedo seguir dejando pasar aseveraciones que no se ajustan a la realidad cuando usted señala que nosotros pasamos por alto la normativa respecto de los permisos de Claudio Arrao o por ejemplo los permisos de NEA eso no es en estricto rigor lo que corresponde decir ahí lo que hubo es que básicamente se aplicó una disposición normativa respecto de aquellos permisos en donde se hizo instrucción de lo que el Ministerio de Vivienda hizo a través de una DDU y que cumplimos todos los arquitectos y todos los directores de obras en función de las instrucciones que esa DDU hizo y lo que ahí ocurrió y lo tengo que repetir nuevamente no me voy a detener más en este tema es que básicamente Contraloría General de la República discrepó de la interpretación que la División de Desarrollo Urbano hizo respecto a la aplicación de aquellos plazos y es por eso que fundamentalmente nosotros procedimos fundamentalmente al final de ese análisis con la invalidación del permiso que se había otorgado en el caso de NEA en particular es importante que uno sea riguroso respecto de si la dirección de obra está avalando yo no avalo ningún permiso ni me paso por alto ninguna disposición normativa o al menos es lo que nosotros esperamos como equipo y por lo tanto hay que ser riguroso en el sentido de lo que implica cada una de las aseveraciones que uno hace en el caso insisto de los proyectos de Claudio de Rao y en el caso de los permisos de NEA lo que ahí hubo fue una interpretación respecto de la norma que el Ministerio hizo respecto de la cual la Contraloría General observó y objetó y por lo tanto eso fue lo que fundamentalmente la dirección tomó como criterio como observación más que como criterio como observación y como indicación por parte de la Contraloría para proceder con la invalidación es lo que haríamos es lo que haríamos si efectivamente la Contraloría a propósito de lo que la concejal Vila señala hiciera reparos respecto de algunas de las actuaciones del Ministerio de Vivienda pero si el Ministerio de Vivienda está aplicando una disposición que la ley le entrega y la Contraloría efectivamente hace un reparo respecto de aquello la dirección de obras tendrá que replicar respecto de los actos que toma pero es en función de las disposiciones que el Ministerio está determinando y que le entrega como una facultad legal la misma Ley General de Urbanismo y Construcción dicho esto en relación a los permisos del 55 efectivamente es un permiso que en este caso en particular lo que la Seremi de Vivienda ha establecido es que conforme a los antecedentes que se entregan corresponde efectivamente a un proceso o a una función o a un destino de infraestructura esta interpretación que la Seremi ha hecho lo hace en función de algunos dictámenes de la Contraloría que también utilizó respecto de permisos similares en otros casos en otros lugares del país y que están ligados fundamentalmente a procesos de desabanaje entiendo y a importación en este caso de vehículos por lo tanto el concepto que acá se utiliza por parte de la Seremi de Vivienda es entender que este no es un uso de carácter productivo sino que es una actividad que está vinculada a un tema de infraestructura dicho eso el segundo tema guarda relación con los impactos que esto pudiera generar y ahí efectivamente me quiero detener en el sentido de que la Dirección de Obras y Paola lo mencionó en términos generales ustedes pueden solicitar el expediente completo hay un cúmulo hay una cantidad enorme de condiciones técnicas que efectivamente estos permisos deben cumplir en función de los impactos que correspondan cuando estamos hablando de impacto ambiental estamos hablando de un ámbito respecto a la cual la ley establece efectivamente cuándo procede y no procede hay situaciones en donde efectivamente no es el caso que esto proceda que entiendo que este es uno de ellos pero hay otro tipo de impactos que efectivamente apuntan a poder mitigar aquellas externalidades negativas que estos proyectos pudieran generar en términos del transporte en términos de su construcción en términos de un montón de otras situaciones que efectivamente están dentro del ámbito de la Dirección de Obras de tener que revisar y eso nosotros efectivamente hemos propendido con el equipo técnico de trabajo a efectivamente hacer esa revisión hacer ese control y lo vamos a seguir haciendo y vamos a pedir todas las medidas de mitigación que la normativa vigente exija respecto a estos permisos le estaremos dando cuenta de eso y fundamentalmente en ese sentido quiero ser claro que el procedimiento que la Dirección de Obras asume cuando tiene que dar un permiso de este tipo tiene que ser apegado a la ley no puede ser de carácter arbitrario y efectivamente debemos hacer cumplir todas las disposiciones adicionales que estén sustentadas respecto de los permisos en el caso de lo que señala la concejal a la línea Reyes los impactos que genere están todos puestos todos indicados en el permiso respectivo y los haremos cumplir y voy a revisarlo gracias alguna señorita señor concejal alguna consulta al señor director o a Paola si no pasamos de inmediato al siguiente punto de la tabla no si solamente bueno agradecer la exposición yo bravo y y claro decir que aquí hay que estar adentro yo ahí creo que efectivamente hay que tener cuidado con conseguir y comparto un poco las impresiones que plantea la concejal la concejala respecto a a que se sigue o sea en estos tiempos el otro día leía que en estos tiempos de pandemia el el servicio en cuanto a ambiental está aprobando descaradamente proyectos que son terribles desde el punto de vista ambiental o sea nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alerta respecto a cómo se sigue voy a usar un término fuerte pero destruyendo nuestro territorio así que efectivamente comparto en este caso lo que ha planteado lo que se ha planteado respecto al 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 algún comentario final señor director no no absolutamente de acuerdo con lo que señala don Ítalo en el sentido de que a ver yo quiero reiterarlo y quiero terminar no voy a extenderme la institucionalidad y todo el marco respecto de cómo las direcciones de obras operan están inscritos en un ámbito normativo y en un ámbito que implica hacer cumplir dichas disposiciones en lo que a nosotros respecta la dirección de obras hará cumplir todos aquellos aspectos que le competen desde el punto de vista de la normativa sin perjuicio de que cuando hay una aprobación de carácter sectorial como es por ejemplo una aprobación medioambiental o cuando hay una aprobación respecto de por ejemplo el artículo 55 son entidades que tienen que efectivamente responder respecto a las facultades que la propia ley les ha entregado nosotros haremos lo propio en lo que respecta a la dirección de obra así que por mi parte gracias a todos agradecerle al señor director de obra a la señorita Paola Fonsalía por la expresión en el punto 3 gracias pasamos de inmediato al punto número 4 que se refiere a licitación pública guardias de seguridad y operadores de cámara expone el señor Mesa que está en pantalla no se la escucha señor Mesa señor Mesa haga su audio el micrófono el señor Mesa no está funcionando ahora sí ahora sí ahí sí ya buenos días ¿está en pantalla la presentación? ¿consulto? ¿está en pantalla la presentación? sí se aparece en pantalla perfecto bueno esta licitación que ya mencionó el consejero no gran buena presentó cuatro oferentes que aparecen en pantalla que es aires defensa de seguridad eco verde y servicios integrales todos los oferentes cumplieron con los antecedentes administrativos técnicos y económicos solicitados en las bases administrativas existe una observación que aparece en el informe que a ustedes le entregaron dado que eco verde menciona que la oferta de servicios integrales tiene una diferencia de un peso en la sumatoria del valor neto e IVA con respecto al valor ofertado en este contexto la comisión de evaluación determinó que era un error no esencial que no afectaba en ningún caso el proceso de evaluación y tampoco generaba ventajas para el oferente la pauta de evaluación considero cinco factores tenemos la oferta económica condiciones de empleo experiencia comportamiento contractual y cumplimiento de requisitos formales respecto de la oferta económica tenemos dos oferentes con los mayores puntajes que es servicios integrales y aires con 40 y 38.87 respectivamente en cuanto a las condiciones de empleo acá se evalúa el tema de las remuneraciones de los guardias la de los operadores de cámara y el formato F30 de la inspección del trabajo respecto de la remuneración de los guardias tenemos la tabla de evaluación en donde se describe que con una remuneración mayor a 600.000 pesos líquida se obtenía el máximo puntaje y obviamente digamos la menor puntaje menor a 500.000 solamente un punto en este caso todos tienen remuneraciones sobre 600.000 pesos en cuanto a los operadores en la misma en la misma situación solamente que baja el puntaje de evaluación y todos presentan la misma oferta obteniendo el mayor puntaje cada uno y en el caso del certificado de antecedentes laborales todos los oferentes no tenían observaciones respecto a la experiencia se evalúa con mayor puntaje que pudieran acreditar contratos sobre un número 5 y así sucesivamente todos tienen el mayor puntaje que es 15 a excepción de servicios integrales que solo presentó 5 contratos en cuanto al comportamiento contractual aquí se evalúa una información que se publica en en el portal de Chile Compra MercadoPúblico punto CL en que los afectados hacen sus denuncias de acuerdo a los contratos que se hicieron por esta vía en este caso solamente defensa y seguridad presenta una sanción y por último tenemos la presentación del antecedente a nadie se solicitó por foro inverso algún documento por lo tanto todos tienen el mayor puntaje en este contexto Aires Security presenta el mayor puntaje aplicando la pauta de evaluación que obtiene 98.87 por lo tanto la propuesta de adjudicación sería Aires Security por un monto adjudicado de 70 millones 857 mil 360 pesos el ítem presupuestario aparece ahí y el monto disponible actualmente es de 275 millones y el plazo de ejecución de servicio es de dos años 24 meses eso es lo que yo le puedo mencionar al respecto ¿Alguna consulta de la señorita señores concejales con respecto a la presentación hecha por el señor mesa esta es una presentación del señor Bravo si solamente decir que bueno entiendo que la empresa actual es aparece ahí como servicios integrales ¿no? esa es la empresa actual Remilo ¿no? ¿sean mesa? entiendo que sí ya lo que pasa lo digo lo digo porque bueno de partida la oferta es bueno en realidad muy marginal la diferencia son dos millones nada más que en 24 meses son algo así como 48 millones según los matemáticos ¿no? a mí lo que me preocupa es que claro acá estaríamos poniéndole fin a una empresa y que pierde la licitación por lo que estoy viendo acá únicamente por la experiencia porque acredita cinco contratos disculpenme claro cinco a diferencia de las otras que acreditan más de seis entonces es curioso porque yo no sé cuál es la evaluación que se tiene respecto a la empresa Remil en Pudahuel yo me atrevería a decir que es buena pero no puedo hacer ese tipo de afirmaciones ¿no? es solo una suposición entonces en ese caso se está castigando a la empresa que actualmente trabaja con los guardias y los operadores por un contrato cierto en cuanto a su experiencia y eso significaría desgraciadamente que le tendríamos que decir a la gente que deja de trabajar y viene gente nueva ¿no? ahí con esto de las licitaciones yo insisto alguna vez esperemos tener algún municipio que en vez de hacer este tipo de licitaciones a empresas construya otro tipo de de contratos ¿no? eh pero bueno ya que está esta licitación y que está por dos años yo solo le pongo esas interrogantes y le vamos a decir a la empresa actual que sacaba su contrato por esta diferencia de un de un valga la redundancia de un contrato en su experiencia y va a venir una nueva eh con todo lo que eso significa yo ahí eh no sé no sé si ahí eh hay posibilidad de 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 discusión o se nos está pidiendo votar por la empresa que adjudica eh sí o no en ese sentido yo parece que ahí está David pidiendo la eso quiero eh exponer señor Mesa Jorge mire antes que hable Jorge me voy a tomar la palabra eh claro la diferencia respecto a esta a este proceso de licitación hay una diferencia de unos millones eh solamente eh como hoy día es presentación me gustaría eh abrir un poco el panorama eh más amplio eh puesto que esta licitación por ejemplo el el contrato del 2020 era de 44 millones 744 mil y fracción y nos da un costo anual de 536 millones y fracción también en esta licitación nos pasamos a una mensualidad de 70 millones y fracción con un costo anual de 850 millones o sea el incremento fue de 313 millones eh en esta en esta segunda licitación respecto a lo que teníamos en vigencia entonces hay hay costos que son bastante más altos y eso lo lo hemos discutido por ejemplo sobre todo en ese plan que este tema de de seguridad generalmente o está al alza justamente porque estamos en un en un en un eh contexto eh complejo pero allí eh entendiendo que la vez pasada también hubo hubo un cuestionamiento al al a la cantidad al oferente eh quisiera dejarlo como consignado para que no tengamos problemas la próxima semana al momento de votar ya que hay un incremento real de 313 millones de pesos y eso 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 es bastante alto sobre todo por las condiciones de nuestro presupuesto entonces eso también eh de aprobarse definitivamente nosotros tenemos que hacer una ahí una modificación presupuestaria para tal efecto en el tema de la pregunta concreta que se señala lo dejo con Jorge para esa explicación pero era para contextualizarlo bien consejal eh todo este proceso eso digamos corresponde a una revisión eh de las bases por parte de sexplan jurídico y control habitualmente y según la unidad técnica a quien corresponda el tema eh todo está definido con anterioridad eh nosotros aplicamos la pauta de acuerdo a la ley y de acuerdo a eso nos dice que el oferente AIRES obtiene el mayor puntaje y eso es lo que nosotros estamos sugiriendo como como propuesta eso es la única explicación que hay no podríamos eh beneficiar a priori a una empresa que esté trabajando con nosotros con anterioridad eso iría contra la ley eso es lo que yo le puedo mencionar alguna consulta de las señoritas señores concejales de acuerdo a la exposición porque es una presentación y por lo visto quedaría para la próxima semana ofrezco la palabra si no hay solicitadas no venero si si quiero hacer hincapié lo que plantea David la vez pasada rechazamos la licitación por lo alto y que era verso a la que teníamos anteriormente y esta de 44 pasa a 75 millones de pesos hoy día ni siquiera habría disponibilidad presupuestaria para poder cumplir con este contrato entonces la pregunta es tampoco podemos dejar la municipalidad sin este servicio entonces qué alternativa habría frente a una eventual rechazo de esta licitación señor Chorlaviña que es dueño de la billetera tendríamos que ver el tema de mantener un trato directo por lo que media una siguiente licitación habría que consultarlo con jurídicos eso sí pero 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 en estos términos habría que avanzar en esa perspectiva hay que resguardar los bienes municipales que en este proceso inclusive podrían ser afectados entonces yo creo que hay que cuidar el patrimonio municipal y hay que buscar la fórmula y hay que cuidarlo en todo el sentido tanto en el tema presupuestario como también en el tema de la seguridad gracias algo otra algo otra consulta de la señorita de los señores concejales si no queda el tema para la próxima semana con todas las aclaraciones y lo requerido por la señorita de los señores concejales queda para la próxima semana pasamos de inmediato al quinto tema de la tabla que también es una presentación licitación pública mantención de áreas verdes de Puebla Poniente pone el señor Mesa que está en la pantalla bueno esta licitación viene a a regularizar una situación que ustedes deben recordar sobre términos de contrato con movilidad para la licitación se presentaron cinco oferentes Eco Green RT Área Verde Agua Solo Verde y Trampich todos los oferentes cumplieron con los antecedentes administrativos y en el caso de los documentos requeridos en anexos técnicos aquí hay que mencionar algunas cosas si ustedes recuerdan en la licitación anterior fue rechazada por ustedes la adjudicación a la empresa Fray Jorge dado que tenía algunas algunos problemas de mantención a juicio de ustedes respecto al parque amengual y en ese contexto se incorporó dentro de de la evaluación el comportamiento contractual en que se diferencia respecto de otras situaciones que hemos aplicado este mismo factor es que se solicitó que cualquier contrato mencionado en el formato número 3 de experiencia se incorporara un certificado de multa de ese contrato si no llegaba el contrato perdón el certificado con o sin multa no se consideraba como experiencia en ese contexto ECOGRIM Agua y Solo Verde no cumplió con la presentación de certificado de multas dado que en el punto 432 de la letra D de la base administrativa decía que el certificado debería ser firmado por el representante legal en este caso el alcalde pero además en la respuesta número 14 del foro inverso se amplió esta firma al contralor municipal y al secretario municipal en este caso esas tres empresas no presentaron el certificado bueno continuando con el tema de los antecedentes todos presentaron los antecedentes económicos la pauta de devaluación considera la oferta económica en un 55% las condiciones de empleo en 15 la experiencia en 15 el comportamiento contractual anterior en 10 y la presentación de antecedentes 5 como pueden ver en pantalla la oferta más barata corresponde al oferente agua que obtiene el máximo puntaje y enseguida está EDT y Trampish como también valores que se acercan a ese puntaje respecto a las condiciones de empleo se consideró la remuneración pagada a los jardineros y en este caso tenemos que Trampish es la empresa que paga mayor cantidad de remuneración y obtiene el puntaje mayor que es 10.5 en caso del bono intensivo de incentivo perdón es este bono se aplica una vez al año y tres empresas presentan un bono de 200.000 pesos al año los cuales obtienen el mayor puntaje si nosotros sumamos las remuneraciones y el bono la empresa que mantiene que presenta el mayor puntaje es Trampish respecto a la experiencia se considera acá la sumatoria de los metros cuadrados mantenidos declarados en el formato tres y ustedes pueden ver en el cuadro siguiente a la tabla de evaluación y con asterisco ahí se destacan algunas cosas en el caso de DT declara en el formato tres que no tiene experiencia y lo adjunta digamos en los antecedentes técnicos con dos asterisco tenemos a la empresa agua que presenta un formato erróneo si bien presenta el anexo el contenido no corresponde a mantención de áreas verdes o contratos de otra naturaleza relacionada con la área verde los tres asterisco es el certificado que no cumple con el la letra D del 432 de las bases administrativas y la respuesta número 14 del foro que yo mencioné anteriormente y por último con cuatro asterisco el certificado no es validado por la dirección jurídica que es el de Trampich dado que se menciona que está entendido por la dirección de aseo ornato y medio ambiente firmado por la directora y acompaña una firma del secretario municipal y firme en ese contexto como está relacionada a la experiencia con el comportamiento contractual se castiga a la empresa Trampich con la experiencia se hacinando el cero punto y además se aplica el mismo criterio para el comportamiento contractual por lo tanto el máximo puntaje que se ha asignado sea la empresa EDT que es la empresa que presentó un certificado que no tenía experiencia por lo tanto por ende no tiene multas y ahí también están los asteriscos que es lo que corresponde a lo anteriormente mencionado en la la diapositiva anterior por último tenemos los requisitos formales a nadie se le pidió ningún documento todos obtienen cinco puntos y el resumen de la pauta de evaluación el mayor puntaje lo obtiene la empresa EDT por lo tanto la propuesta de adjudicación del alcalde es a ingeniería y servicios Cristian Matus que es EDT por 109 millones 757 mil 568 pesos mensuales y va incluido el paso del contrato son cuatro años y el monto disponible actualmente es de 857 millones ahí está ahí llega la presentación señor Norambuera ¿Alguna consulta de la señorita o los señores concejales con respecto a esta presentación? Bernardo el señor Don Gonzalo sí dos preguntas una tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria porque dice que tenemos cerca de 800 millones de pesos pero eso es en el ítem completo de mantención o lo que estaría disponible para cubrir el sector poniente como primera pregunta y segunda pregunta está silenciada Jorge la segunda pregunta tiene que ver con las modificaciones que se hicieron a las bases administrativas a esta licitación porque hay unas modificaciones respecto a lo que se entiende por incumplimiento de contrato hay otras modificaciones que se entienden en los plazos para poder pagar las facturas en la base original dice que hay un plazo de 30 días en la modificación dice que tenemos 8 días para revisar los antecedentes entonces quiero tratar de comprender en qué se justifican las modificaciones que se hicieron a la base administrativa creo que no benefician a la municipalidad bueno lo primero es mencionar que el el ítem que se menciona ahí es solamente para sector poniente lo segundo en cuanto a la modificación de base esta fueron realizadas por la dirección jurídica para cumplir con la normativa vigente todo lo que es factura y todo lo que todas esas consultas que se hacen están normadas ahora respecto de a la entrega de la factura cuántos cuántos días tiene la municipalidad para revisarla porque si se extiende más de un plazo tendría que pagarla sin la revisión ahora se cumple con la cantidad de días de 8 días creo que en la ley es que hay un punto que dice que con todo se debe pagarse dentro de 30 días y aparte es el tipo que la revisión de la base de la factura tiene un plazo y el pago son 30 son dos cosas distintas si excede el plazo de los 8 días automáticamente debería pagarse eso es el número en cuanto porque aquí no sé si tenemos la capacidad de poder revisar dentro de esos 8 días de que se ingresa la factura desde que se emite de la página de impuestos internos eso está en la ley no podríamos poner otra cosa ¿alguien quiere hacer alguna consulta o agregar algo recordar que esta es una presentación por lo tanto se votaría la próxima semana quiero hacer una consulta que fue la vida reyes evitar que los colegas puedan cometer el mismo error que se cometió tiempo atrás relacionado con los trabajadores señor Mesa ¿cuántos metros cuadrados es por trabajador en la mantención por favor? Entiendo que está Anan disponible para responder esas preguntas técnicas no es así bueno por lo que yo recuerdo son 3.000 metros cuadrados por trabajador perdón concejal no tan buena está el jefe del departamento de Ornato dado que la directora está con licencia médica a contar de hoy está conectado perfecto le damos la palabra entonces al jefe de Ornato hola buenas consejo mi nombre Héctor Opa soy el jefe del departamento de Ornato como decía Jorge efectivamente el estándar que se fue poniente fue un jardineo cada 3.000 metros cuadrados de área aberta respecto porque como no lo he leído quiero irme con algunas respuestas ahora ya más allá que se vota la próxima semana respecto a la remuneración de los trabajadores y trabajador en esta propuesta lo mencionó el señor Mesa lo escuché acá no se escuchó por eso me gustaría habría la posibilidad de repetirlo señor Mesa por supuesto está en pantalla ya sí señor ahí tenemos las condiciones de empleo en la B1 y se remuneración de dejar dinero que es casi el 100% digamos de las personas contratadas y tenemos remuneraciones que superan los 550.000 pesos de todos los oferentes y el que obtiene mayor puntaje es la empresa Trampish que tiene una oferta de 600.000 pesos ¿hay alguna duda al respecto? ¿una duda señorita concejal? me queda evidentemente habiendo una empresa que está ofreciendo más para los trabajadores que es lo que a nosotros nos interesa y que también una de las razones que llevamos acá una tremenda discusión y y puesta así de claro o sea lo que aquí buscamos es la mantención pero fundamentalmente que se haga justicia con los trabajadores dadas las terribles instalaciones de las empresas que han pasado incluidas las que hoy día están que pasaron muchos trabajadores de tener 3.000 metros cuadrados que hoy día están a 5.000 que hoy día mantienen y que ustedes saben que es imposible mantener 5.000 metros cuadrados estamos hablando de fundamentalmente de un trato absolutamente que transgrede lo que nosotros como concejales yo creo que muchos cometieron errores en haber aprobado ciertamente algunos colegas de lo que hoy día trabajan nuestros vecinos y vecinas pero fundamentalmente insisto mantenció ver su dignidad en la remuneración de los trabajadores y eso sigue siendo el talón de Aquiles dado que ahí tenemos una empresa que está ofreciendo una remuneración digna ver sus ochos que insisten en pudiendo poder y no lo hacen así que la verdad que a mí me cuesta evaluar este tipo de de instalaciones que hace la municipalidad cuando no prepondera la dignidad de los trabajadores gracias señor mesa bernardo si quien señor sabedra si mira lo que pasa es que respecto tanto al tema de experiencia como al tema de comportamiento en el caso en ambos casos respecto a la empresa Transfit se dice que el certificado no es validado por la dirección de asesoría jurídica en ambos casos no se no se aduce alguna algún incumplimiento de los digamos de las bases no sé porque en los demás casos es claro ¿no es cierto? el certificado en el caso de por ejemplo de experiencia en el caso solo verse dice que el certificado no cumple con la letra D de las bases o sea cada uno se aduce a las bases y acá no hay ninguna explicación entonces yo quisiera que como dice que la dirección jurídica no validó los certificados quisiera que se me hiciera llegar la información respectiva por favor hay una solicitud del concejal Saavedra para la próxima semana alguna señorita o señor concejal alguna consulta no habiendo más consulta pasa al tema para el próximo consejo tomando en cuenta lo planteado por la señorita los señores concejales y dando respuesta a todo lo solicitado Sí solamente como antecedente me parece y agradezco la presentación y claro está bien hay algunos que acá parece que tienen muy puesta la camiseta entonces yo solamente digo sí algunos nos equivocamos yo prefiero pecar de ingenuo antes que hacer defensas corporativas como se ve acá constantemente yo quiero recordarle a la señorita que soy el concejal es que lo planteado responsable de cada uno quien las emite queda el tema para el próximo consejo pasamos de inmediato al punto número 6 que es presentación autorización de como dato de uso gratuito de bien nacional de uso público para la instalación de electrolineras en avenida san paulo ochenta y cuatro cuarenta y cuatro y los ediles siete cuatro siete y siete ocho siete de la comuna de Puebla en favor de la corporación regional de desarrollo territorial y turismo el señor tras la viña el dueño de este tema vamos a tratar de tengo un problema técnico para abrir el powerpoint pero el día de ayer envíe está en el mail de cada uno de ustedes inclusive hay un hay un video respecto a este proyecto este es un proyecto de la corporación regional de Santiago que es la instalación de redes de cargadores para vehículos eléctricos en la Politana para nosotros nos corresponden dos lugares donde instalar estos cargadores eléctricos que tienen la finalidad de fomentar el uso de nuevas tecnologías en este caso vehículos eléctricos y que una de las principales limitaciones que esto tiene refiere a los puntos de carga acá en la comuna solamente hay un punto de carga que es la bencinera que está en costanera norte casi al llegar al empalme de la ruta 68 y esa es utilizada en gran proporción por los vehículos que prestan servicio al aeropuerto que son eléctricos en nuestro caso estos dos puntos que se están pidiendo uno el primero es los cediles entre los números 747 y 787 es decir frente al parque Santiago Mengual y el otro punto el segundo es acá en uno de los estacionamientos de avenida San Pablo número 8444 y esto consiste básicamente en la instalación del punto de carga el cargador y esto se opera a través de cualquier medio de pago en este caso por ejemplo tarjetas de crédito en este caso la solicitud concreta que se nos hace es una autorización de un comodato en el bien nacional de uso público que de los puntos que ya les comenté por un periodo de 7 años una vez que pase estos 7 años los puntos de red en este caso de carga quedan a servicio de la municipalidad estos 7 años estaría operado por la empresa COPEC que tendría la función de hacer todo el cargo de mantención de los equipos y bueno en esto como yo le decía esto es un proyecto del gobierno regional y de la corporación nosotros estamos bastante atrasados teníamos que definir algunos temas debo señalar que esta presentación se hizo al alcalde me parece en el tiempo de febrero entonces nosotros estamos un poquito rezagados con esta iniciativa al alcalde le pareció dado que nuestra condición de comuna que tiene bastante contaminación debemos ser los principales impulsores en respecto de uso de tecnologías que sean más limpias y en este caso hay un punto que a nosotros también nos parece interesante unificar tanto estos cargadores al lado del parque de Santiago Mengual nos da una condición de también ir incorporando al sentido del parque condiciones en términos medioambientales de mejor consideración bueno y el proyecto como ustedes también lo tendrán en el correo cumple con siete objetivos de la ODS entonces está en función de la perspectiva de la de la descontaminación por eso está esta presentación y esperando bueno que ustedes puedan aprobar nosotros entendemos que un avance que una seria limitación para el uso de los vehículos eléctricos tiene que ver con que todavía las baterías son limitadas en términos de rendimiento por kilometraje y eso hace necesario e imperioso situar estas cargas en distintos puntos de la capital para que esta dificultad o todavía no avance consolidado por parte de los vehículos en cuanto a su autonomía puedan tener distintos puntos de recarga eso señor Narasbanes ya han escuchado al director efectivamente llegó a nuestros correos la información por él anunciada ofrezco la palabra a las señoritas de los señores concejales yo al comienzo de la sesión dije que si había algún apuro le rogaba a los expositores que lo plantearan con el registro que las señoritas de los señores concejales se puedan pronunciar ofrezco la palabra Bernardo señor Saavedra si mira yo por supuesto que voy a estar a favor me parece que va en el sentido correcto todas las medidas que tengan que ver efectivamente con la protección de la salud con la protección del planeta tienen que ver justamente con mitigar los efectos que se provocan producto de que nosotros no cuidamos el planeta y solo abusamos de él creo que esto va en el sentido correcto en el sentido que debemos hacer y por tanto lo apruebo estamos en la sesión apruebo porque ningún señor concejal se pidió los cinco días por lo tanto le pido a las colegas y colegas que se vayan pronunciando el señor quien está ahí al lado el señor Saavedra ah el señor Escobar creo que las propuestas de trabajo por un mundo mejor son los términos que uno busca me gustaría también que fueran también acciones también municipales a la larga este tipo de beneficio a la comunidad porque es el camino que vamos buscando digamos en mejorar la vida planetaria así que apruebo gracias la señorita Lavinia Reyes claro que voy a aprobar entendiendo de que en algún momento podremos tener también una mirada desde la municipalidad y que puedan poner financiamiento para vehículos también porque vayan en la misma línea de tener vehículos que tengan la posibilidad insisto el estado de proveer vehículos sobre todo en una comuna que tiene altos índices de contaminación para que puedan contar con este tipo de energía limpia así que apruebo esta iniciativa gracias la señorita Toledo señora Toledo que tiene el micrófono apagado sí concejal apruebo gracias el señor Bravo Gustavo la verdad que me ha gustado no estar tan apurado pero bueno para no obstruir la tramitación apruebo gracias el señor Lizana apruebo la señorita Dila y decir que los antecedentes llegaron a nuestros correos con anticipación y estoy de acuerdo con la propuesta que hace el señor alcalde así que por lo tanto voy a aprobar la señorita Yarsun sí habiendo leído la documentación voto a favor la anda está con licencia por lo tanto por la unanimidad de la señorita y los señores concejales sea por aprobada la solicitud hecha por el director de la municipalidad pasamos de inmediato al punto 7 que lo agregamos a la tabla que es la compra de los galones de gas que pone el alcalde subrogante parece que yo tengo que exponer acá si uno lo ambula perdón si 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 eso es Jorge el que pone primero recordar que que en el convenio marco que se hizo para la adquisición de vales de gas consideraba dentro del acuerdo complementario un aumento del 50% de esa licitación es decir que el contrato se podría aumentar en un 50% para todos los imprevistos que uno digamos podía digamos saber que venía sin embargo como fue rechazado esa modalidad y se hizo un trato directo vamos a tener que hacer otro trato directo sin embargo el IPGAS que es la empresa que se adjudicó el trato directo anterior no está en condiciones de entregarnos estos productos y además han estado subiendo de precio por lo tanto GASCO que fue la segunda empresa que se presentó o mejor dicho la otra empresa que se presentó nos hizo una oferta digamos por 11.768 cargas de gas licuado de 11 kilos el precio es de 6.800 sin IVA recuerden que el anterior era 5.850 por lo tanto el precio total el valor total de este trato directo corresponde a 95.226.656 pesos y obviamente que se adjudica al proveedor GASCO y la cuenta tenemos dos cuentas en este caso que sería el saldo de la 24.01.007 202 que ustedes habían aprobado 100 millones de pesos y con el trato directo anterior nos alcanzamos esa cifra y esto es para completar lo que falta y por la cuenta 114 que corresponde a los recursos externos de los 1.063 millones que esto es para bono invierno que corresponde a 72.609 fracciones eso es lo que podemos mencionar respecto de este trato directo Bernardo Víctor Saavedra si mira yo esperaría que nos hagan llegar los antecedentes pero independientemente de eso estoy en condiciones de aprobar la obra gracias ofrezco la palabra a las señoritas señores concejales y le ruego que se pronuncie el cote si apruebo la ciudad reyes apruebo gracias concejal este planedo apruebo ya la ciudad yarsun apruebo la ciudad ytavila si al igual que lo dice lo expone don Víctor me gustaría tener los antecedentes en la mano pero voy a aprobar esta propuesta dado que es con urgencia que se necesita este servicio para los vecinos señor Lizana entendiendo que a las 10.24 no llegaron los antecedentes del correo apruebo este trato directo y además creo que es bueno aclarar que estos eran los 10.000 vales que estaban pendientes para los vecinos que lo requieran mediante evaluación social que no sean adultos mayores ese es el objetivo de estos vales apruebo ¿Alguna señorita o señor concejal falta votar? Sí nuevamente Ah perdón 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 el señor Bravo nuevamente pedir la información debida que cambien la gráfica porque habían puesto balones amarillos en la gráfica municipal así que van a tener que cambiarla decir que en honor la verdad el concejal Lisán acá planteó su momento el tema de la empresa no en los términos de posibilidad de cubrir la compra sino en otros temas que creo que también terminan rebotando así que más cuidado ahí para no estar atrasando porque se presenta esto con urgencia cuando en realidad están aprobados los recursos hace rato y eso pido la información debida bueno después en puntuario voy a tratar otro tema respecto de eso entonces por unanimidad de la señorita de los señores concejales se aprueba esta esta compra con el compromiso de que se le va a llegar a la señorita de los señores concejales todos los antecedentes por ello solicitados pasamos de inmediato el alcalde subrogante no hay habido la palabra no no el dídeco no no es que te estoy por cristian barrera no concejal solamente aclarar que el tema no es que no pueden cubrir la lipigás lo que se aprobó anteriormente sino que no son capaces de cubrir más allá no es que lo otro esté en riesgo lo que ya aprobado la semana pasada hoy día nos llegan los vales y mañana estamos en condiciones de empezar a repartirlos vale la aclaración gracias antes que se vaya cristian quería hacerle unas consultas lo que pasa que yo consulté la semana pasada por el tema de los vales de gas incluso me han llamado nuevamente dirigentes de organizaciones de adultos mayores que en muchas unidades vecinales están pidiendo el listado de la gente yo no sé si van a operar de esa misma forma o lo va a entregar directamente el municipio vale hacer la aclaración de la ciudad concejal porque hay varias situaciones que dicen que hay personas que están haciendo listados hay señoritas o señores concejales que también tienen listado entonces vale la pena aclarar cómo va a ser la entrega de los bausers para el gas ok les voy a compartir la publicación que hizo comunicación en la semana pasada con respecto a esto lo que está aprobado hasta la semana pasada era la entrega para adultos mayores y personas en situación de discapacidad para esto la dirección de desarrollo comunitario elaboró un listado con las personas que cuentan con registro social de hogares mayores de 75 años por lo tanto todas esas personas automáticamente van a recibir los tickets en su casa en su hogar ese listado ya está depurado en un segundo grupo están las mayores de 60 en el caso de las mujeres y de 65 en el caso de los hombres que han recibido alguna ayuda social durante este año 2020 eso nosotros ya los tenemos identificados ya sabemos que están con la necesidad por lo tanto también automáticamente quedan en los listados nuestros ya y en tercer lugar las personas con situación de discapacidad moderada o severa que eso sale también en el registro social de hogares por lo tanto ellos también están ok y las personas que participan de los programas municipales nosotros también los tenemos catastrados por lo tanto tampoco es necesario que pasen por ninguna otra listado ni que vuelvan a hacer la solicitud ellos ya están incorporados en el listado ya están incorporados en la distribución que se va a hacer las personas que necesitan ingresar a este sistema son las personas que no están en registro social de hogares en el caso de más de 75 o que no han recibido ayuda durante este año también esas personas necesitan pasar por la evaluación del Departamento de Acción Social para eso no es necesario hacer listados porque como les digo me han llegado un par de listados lo hemos chequeado y no sé de 20 personas que vienen será una que no está incorporada pero lo que hacen a nosotros nos quitan tiempo nos quitan tiempo de hacer esta revisión entonces es importante que las personas que realmente no están dentro de este catástrofe que no cuentan con registro social de hogares o que no han recibido atención esas personas si nos puedan hacer llegar los no pero si hacen un listado de todos los vecinos del pasaje probablemente ya están incorporados los que lo necesitan o ya recibieron atención entonces lo que hacen es desviar la atención del departamento de acción social de la entrega de la distribución entonces entonces idealmente son las personas que no están incorporadas dentro de estos criterios las que nos hagan llegar porque si no es recurso humano que perdemos porque como ustedes saben estamos limitados de personal en este momento entonces se hace entre la atención social regular hay una tensión diaria en las puertas en la distribución ya de los valores de gas las cajas de alimento que se hace poco a las personas entonces si nos empiezan a llenar con listados como se hizo anteriormente lo que se hace es desviar la atención por lo tanto idealmente las personas que no están incorporadas dentro de estos listados de lo que ya nombré que se comuniquen con tanto el correo que está ahí acción social o los fonos el 800 o cualquiera de estos otros tres teléfonos vale la aclaración hecha para el señor director y además en los criterios que se publicó está claro está en el punto uno y en el punto dos y está el resto de las personas que por un otro motivo o no están en la ficha social o no han recibido un beneficio municipal las que debieran dirigirse a social para que sean evaluadas gracias señor director y estamos ya en varios algunas señorita víctor savedra no víctor savedra después la viña y después la señorita reyes mira yo en primer lugar agradecer la información que nos hizo llegar la dirección de señor nato respecto no cierto a cómo se están comportando las empresas que tenemos no cierto que prestadoras de servicios tanto en en la en cada uno de los contratos barrio de calle ferias libres levante microbasurales recolección de residuos domiciliarios mantención de recintos deportivos ya y donde nos adjuntan no cierto la información de cómo las empresas están llevando a cabo cada una de las intrusiones que la propia municipalidad emitió respecto a esto no y respecto a esto en general todas las empresas a excepción no cierto de núcleo respecto a los trabajadores de riesgo tercera edad y con enfermedad de base todas las empresas repusieron a la gente que se fue a sus casas por ser de riesgo salvo la empresa núcleo que es la única que que redujo el porcentaje de gente trabajando ya y no solo eso sino que además de acuerdo a las instrucciones no cierto se supone que en este periodo las empresas no podían desvincular a los trabajadores bueno yo quiero aquí hacer una grave denuncia la empresa núcleo en primer lugar está desvinculando a la gente yo aquí tengo las cartas las cartas de despido además algunas de las cartas más de cerca de 30 personas fueron desvinculadas ahora a fines de junio ya dentro de esas personas además está el caso de una mujer embarazada con quinto mes de embarazo cosa que además no cumple con los protocolos ni con las instrucciones que el municipio estableció respecto a esto de que en este periodo no se desvincular a gente sino que además se agrede la ley ya no solo con eso además tenemos el caso por ejemplo de Carlos Molina que es un vecino que fue afectado por el incendio el gran incendio que hubo aquí en Pueblo Antiguo en el sector de calle Carrera y por supuesto como él fue afectado por el incendio faltó ese día y al otro día lo desvincularon le terminaron el contrato sin ningún criterio y además no cumpliendo con las instrucciones que el propio municipio estableció respecto a que en este periodo ningún trabajador puede ser desvinculado ¿ya? y no solo con eso además la supervisora la señora Mónica Montesinos al entregar las cartas además dice que es por instrucciones de la municipalidad entonces me parece que esto es demasiado grave y por lo tanto esperaría yo que se haga la investigación respectiva porque esta empresa es la única de todas las que tenemos que además de no reponer la gente y estar prestando el servicio con la mitad de la gente por lo tanto desde ese punto de vista no estaría ni siquiera cumpliendo con el contrato ¿no? y por lo tanto es una empresa que amerita que se revise en su antecedente porque es una más de las tantas no cumplimiento que hace esta empresa Múcleo señor concejal será parte integral del acta su denuncia que parece bastante grave la señorita Lavina Reyes quiero volver a insistir en un tema que los vecinos lo dejan instalado que tiene que ver con los trabajadores de la empresa de retiro de basura domiciliaria y más allá de que algunos podrán documentar los propios trabajadores que les es más cómodo de ellos correr con sus zapatillas o para no tener tanta exigencia exigir de verdad voy a redundar en esto que exijan a los propios trabajadores porque queda una sensación de que la municipalidad no exige cuando uno ve a los trabajadores sobre todo estos días de lluvia las condiciones que están haciendo su trabajo se ve la verdad terrible y yo no lo quieren usar algunos dicen que no lo quieren usar yo hablé con algunos me dicen no que es más cómodo pero busquen algún tipo de porque si uno ve lo que le pasa como herramienta a lo mejor el bototo efectivamente es mucho más pesado para ellos para la labor que ellos están encomendados lamentablemente es duro el trabajo que ellos realizan pero necesitamos también salvar guardar la salud de ellos y así como hoy día están trabajando la verdad que no cuentan con ningún estándar respecto a los procedimientos que ellos realizan ese es mi primer barrio segundo barrio tiene que ver con el tema de las ollas comunes se lo decía ayer acá la municipalidad del administrador me tocó colaborar ayer con una de las ollitas ir en busca ya de alimento en las ferias pero de verdad que hasta nuestros vecinos feriantes dicen no si ya pasó otra ya pasó otra claro que van a pasar todos todos porque todos están buscando una forma de poder solventar la colaboración en esta olla decían la otra que habían 52 entonces ayer el administrador quiero decir también en honor a la verdad después de esta solicitud me dijo que lo iba a ver respecto a la compra a lo menos de carbohidratos que puede ser porotos que están tan caros las lentejas ir en ayuda sabemos que están los cilindros de gas también es decir le están haciendo los exámenes también a los vecinos que están colaborando en las ollas pero necesitamos acciones concretas de parte de la municipalidad le han hecho llegar algunas colaboraciones que las empresas le han instalado como donaciones pero eso son por un momento pero hoy día necesitaba a lo menos solventar unos dos meses sabiendo la situación que se nos viene unos dos meses concretamente en este catastro de las ollas comunes eso es lo que solicitan los vecinos en este tema puntual respecto y mi otro tema vario tiene que ver con la entrega y los criterios que realiza la municipalidad para este nylon lo decíamos la semana pasada la vía Juan Valdez y todos los sectores lo que la gente necesitaba necesitaba que le instalaran su su zinc ya eso es lo que exigíamos yo estuve la semana pasada acá con el con René y Alex Farfán porque los vecinos que nos pedían por interno yo sé que de una u otra forma ya sea Juan Valdez tenemos en todos lados vecinos y nos pedían eso concretamente y me dijeron que lo iban a evaluar el tema de instalar y enchegar en algunos domicilios el zinc no solamente en Juan Valdez sino que también en el sector de noviciados insisto nosotros los concejales tenemos el rol de acercar a la gente fiscalizar pero tampoco crear falsas expectativas y en ese sentido la entrega del material hay que decir a los vecinos se le encheca al vecino puntualmente el otro día yo le pedía a un a René Canales que había unos casos que la gente estaba pidiendo iba a ser súper súper clara estaba pidiendo nylon y estaban pidiendo zinc y decía concejal ellos tienen que venir acá a la municipalidad mandar un video mandar una foto pero después me llegó una vecina la respuesta que yo le entregué formalmente que me estaban llegando de acá de seguridad y una vecina me envía una foto y me dice usted nos dice este paso a seguir pero resulta que el concejal Gonzalo Lizana él está ofreciendo llevar el nylon de la municipalidad a las casas entonces aquí no estoy denunciando el hecho del concejal Gonzalo Lizana yo estoy denunciando los criterios que se usan desde la municipalidad para uno o para otro aquí nosotros no estamos no somos asistentes disculpe trabajadores sociales somos fiscalizadores y la información que se le entrega a la gente debe ser para todas así como puntualmente pasó con este tema que a un concejal se le dice que sí y al otro vecino nosotros le estamos diciendo que hay otra modalidad respecto al tema del gas a un vecino le dice manden listado y nosotros por otro lado tuve que venir personalmente acá a hacerle un video al director y que accedió amablemente al director de IDECO que aclarase lo que delante volvió a aclarar nosotros concejales no estamos para mandar listado ni mucho menos estamos para facilitar la información a la gente y transparentarle a la gente porque si no creamos este caos informativo y lamentablemente caemos en que mandan un listado por un lado mandan otro listado y Cristian lo decía y tenemos dos o tres personas que están chequeando listados chequeando listados a mí el otro día la dirigente Carmencita que ustedes la conocen me decía mire concejal empezó a mandarme listado no Carmencita no me mande listado a mí porque cada una de esas personas ya están registradas yo no voy a caer en el tema de los listados entonces criterios para todos y transparencia para todos ¿ya? y mi último Mario tiene referencia y lo volví a decir la semana pasada con el tema de seguridad pública la semana pasada o antepasada ciertos países mataron porque hay que decir lamentablemente a dos jóvenes en el sector de Boaguel Sur por tonazo más nos mandan videos también porque la gente se comunica interactúa con nosotros y siempre estamos diciendo noviciado por otro lado por tonazo y no está en nosotros concejales dar solución y tampoco la municipalidad porque no es su rol pero quiero dejar instalado uno de los problemas que tuvieron puntualmente algunos vecinos con la instalación de los portones aquí sabemos perfectamente que muchos estamos en la ilegalidad respecto al tema de los portones y que quieren empezar a sacar los portones aquí el caos el caos con el tema de los portones y puntualmente de hecho en el frontis de la comisaría Boaguel Sur muchos de los vecinos dada la situación que se vivió lastimosamente en ese sector muchos optaron por poner portones y ahí creo que la información de parte de la municipalidad de seguridad pública tiene que ir clarita para la gente el quintal a portón y el quintal a portón es ilegal otro es un tema de convivencia dado que hoy día nadie da seguridad en la situación que estamos viviendo entonces insistir la información a los vecinos respecto al tema de la instalación de portones y dos que el tema de las cámaras de seguridad que tanto dinero se ha entregado a organizaciones pueda no sé si Alex Farfalle que podamos tener un catasto claro y que sea cámaras para todos o si no de esto alguna gente se ha empoderado o se ha adueñado de la IP y finalmente en los dineros que puso la municipalidad que puede ser para todo el tema de las cámaras en los lugares donde la municipalidad financió a través de la dinero insisto de la municipalidad hay dirigentes que no echan IP y no están siendo utilizadas correspondientemente para todos los vecinos así que yo no tengo la solución inmediatamente no le puedo dar respuesta a los vecinos pero la municipalidad debiese dar una respuesta formal qué pasa con estas cámaras y el tema de los portones esos son mis varios gracias gracias alguna señorita algún señor concejal tiene algún punto en varios Bernardo por favor Cristana si primero que todo me sumo al punto en varios de la concejal la viña respecto de la empresa Vickmar que está pasando frente a la casa así que se siente la huya por los zapatos de seguridad que tienen los trabajadores que presentamos en el verano también que andaban con zapatillas y hoy día esas mismas zapatillas no sirven en la lluvia así que me sumo a lo que plantea la colega nomás viene de una denuncia en las redes sociales también solicito por favor los estados de pago que si se han efectuado del servicio de mantención de alumbrado público de la ID 2277 32LR18 porque a la fecha todavía no entiendo que no está terminado el trabajo solicito si ya se han realizado o no estados de pago de aquel servicio de mantención he solicitado en varios consejos conocer cuáles fueron los acuerdos que se tomaron con las empresas externas no en la materia del COVID sino que en la pandemia porque saber si las empresas de aseo tienen que mantener el 60 el 70 el 80% de las áreas verdes saber qué pasa con la empresa de limpieza de las ferias si aún está permitido tener cierta marcha blanca entonces solicito por favor conocer cuáles fueron los acuerdos que se tomaron con las empresas externas en tiempo de pandemia además que así lo indica si no me equivoco la orden de servicio número 6 aclarar el tema del nylon agradecer agradecer la buena disposición que tuvo el director de protección civil Alex Farfán y el jefe de emergencia René Canales al permitirme llevarle a los vecinos mediante solicitud y entrega y fotocopia de los carnet de los vecinos la entrega porque en tiempo de pandemia los vecinos solo tienen dos permisos uno para ir a la feria y otro quizás para ir a comprar el pan porque para todos se requiere permiso entonces no todos tenían las condiciones de poder venir a retirar acá concejal Davina Reyes y lo que se me manifiesta es que esto no se va a poder seguir haciendo por el reclamo de algunos concejales entonces me queda claro que la que reclamó fue usted lamento que eso haya sucedido así porque se entregaba un beneficio a los vecinos en plena lluvia tenían que ir a buscar el nylon acá pero bueno ojalá que el departamento de emergencia pueda tener un servicio en que se entregue con anticipación donde se puedan anticipar las lluvias para evitar que se lluevan y si no que se entreguen los domicilios se puede hacer un recorrido a mí me fue bastante fácil entregar los 55 nylon que me pasaron a los vecinos yo diría ingresar las 55 fichas de emergencia para que ellos se les entreguen una solución definitiva como es el SIN porque en realidad eso es lo que permite y eso es lo que tenemos presupuestado y autorizado como consejo municipal respecto del del gas creo que la publicación que hizo la municipalidad va en contra de los acuerdos del consejo municipal dice que el gas se entrega automáticamente a los adultos mayores de 75 años o más con registro social de hogares y en ninguna parte nombra a los adultos mayores que no tienen registro social de hogares lo que aquí se acordó es que era un beneficio automático para todos los adultos sobre 75 años entonces eso habría que aclararlo en la publicación municipal nosotros nunca fijamos como criterio que los adultos mayores que recibían una caja de mercadería automáticamente recibían el beneficio del gas porque eso no se manifestó así cuando se hizo el catástrofe yo creo que hoy día nosotros deberíamos apuntar a un universo más amplio de vecinos los vecinos que reciben principalmente la caja de mercadería son los vecinos que conocen de los servicios de la municipalidad entonces son los adultos mayores organizados del universo de adultos mayores de la comuna solo el 10% está organizado o sea 9 de cada 10 adultos mayores no trabajan con la municipalidad no saben los beneficios de la municipalidad y hoy día entonces también lo estamos dejando a ellos fuera de esto yo les solicito por favor un informe de cuáles los cupos disponibles que van a quedar para este universo no organizado que no ha solicitado ayuda y que hoy día podría postular un beneficio que se hizo de la manera más amplia posible esos son mis varios ¿Algún señor? El señor Bravo Sí yo bueno quisiera partir justamente con este tema decir que me parece impresentable desde el punto de vista informativo comunicacional desde la administración municipal también que por lo menos voy a hablar del caso de nuestra concejalía pidiendo con dos semanas de anticipación estuvieran la información y estuvieran los protocolos los mecanismos para la entrega del beneficio del gas sin embargo la comunidad se informó por el whatsapp que envió el concejal Lizana que me imagino que en su afán de informar a la comunidad ¿cierto? mandó y echó correr una información y generó además que generó mucha expectativa y que por ende empezó a rebotar me imagino que a todos los demás concejales nosotros no podemos a mi juicio informar antes que la municipal por lo menos una cuestión tan delicada porque empieza a surgir justamente esta idea de cuándo y por qué y cómo y siento ahí Cristian y si está también Jaime Romero y Cristian Barrera ¿cierto? creo que ahí debemos por lo menos por lo menos tener preparada la la política informativa municipal de tal manera de que sea inmediata respecto a la aprobación de estos beneficios no me queda claro la la extensión del tema del gas a cinco mil hogares más o menos que eran por situación socioeconómica nosotros planteamos ¿cierto? que se aplicara el registro social de hogares tan manoseado por este gobierno que que tiene hoy día la gente esperando ahí el ingreso de emergencia pero además creemos que es necesaria la aplicación justamente de una ficha de emergencia para poder hacer que la mayor parte de la gente pueda acceder a este beneficio el tema de las listas está se echó a correr el tema de las listas yo creo que a todos no han llegado a los correos y también ahí yo entiendo que lo que dice el director del IDECO hoy día es bastante cierto se satura se saturan los correos se satura a la gente que está trabajando pero también es una situación de urgencia donde la gente tiene expectativas de poder acceder a algún beneficio en este caso municipal ya que ven como los beneficios estatales ¿cierto? no son más que anuncios que se empiezan a diluir así en el aire hasta no llegarle a prácticamente nadie acá abajo eso por un lado por otro lado sumarme ya que están en esta hora de barrio a lo que se plantea plantea la consejala Reyes respecto al tema de la seguridad protesta en noviciado por vecinos y vecinas que se sienten postergados respecto de la zona rural al tema de la seguridad y yo quedo aquí ser claro porque también durante el verano cuando nosotros votamos contra una modificación presupuestaria se dijo que nosotros habíamos votado contra el cuartel contra la promesa eterna del cuartel que viene a solucionar todos los problemas cuando en noviciado acertan una viejida viene el cuartel cuando en otro lugar viene el cuartel entonces aquí también decir que el tema el tema municipal o sea el tema de la seguridad no es un problema municipal y hay un ministerio del interior y prevención del delito que hoy día está más preocupado de pedirle los permisos a la gente que está haciendo ellas comunes porque el ministerio del interior que está haciendo protocolo para que la gente que hace ellas comunes les pida permiso y sin embargo están las poblaciones votadas no hay prevención del delito entonces en ese sentido nosotros creemos que el problema de la seguridad no es un problema de cuántos policías se coloquen ni cuántas cámaras ni cuántas alarmas porque también entendemos que si a un vecino le roban una bicicleta los carabineros no pueden dejar en las 55 comisarías detenido al vecino que va a denunciar porque no tiene salvoconducto eso es una burla eso es un abuso de poder nuevamente respecto de nuestro poblador y pobladora en este caso de Budagüel Sur y lo denuncio aquí y le hice la denuncia para que pudiéramos de alguna manera apoyar a sus vecinos al director de seguridad pública don Alex Farfán no puede ser que la policía se burle de nuestros vecinos nuestras vecinas cuando han sido víctimas de justamente el abandono porque yo no creo cierto que esto de la delincuencia sea problema de los cabros que andan robando nada más es un problema de un abandono estatal hacia nuestras poblaciones y pongo ahí el punto también en tercer lugar en tercer lugar quiero hacer la denuncia que presentó la vecina dirigente bienvenida Cárdenas respecto a y una carta que ingresó por oficina de partes respecto a lo que ella y los vecinos denominan los departamentos COPEBA departamentos que se remodelaron con proyectos Serviu y con el patrocinio municipal porque es la municipalidad la que aporta cierto en este ahorro colectivo que debieran tener los vecinos aporta recursos para que se puedan concretar los proyectos y el 2018 se entregan edificios con techumbres nuevas con ductos que debieran haber sido nuevos que no están terminados no están terminados no hay ductos para la basura por ejemplo y los techos están ahí sin impermeabilizantes se llovieron todos estuvimos ahí el día lunes y es es tremendamente un atentado a la dignidad de los vecinos y de las vecinas como esta empresa constructora como esta EGIS cierto EGIS y empresa constructora abusan de nuestros vecinos con estos proyectos que son proyectos públicos recursos públicos de todos y todas los chilenos y que en este caso además cuentan con recursos municipales para este fondo que hay que tener yo creo que ahí y los encargados de este tema no pueden dejar a los vecinos la deriva aquí por ejemplo ya no corría la garantía por lo tanto todos los edificios que se llovieron prácticamente quedaban ahí sin embargo por gestiones de los propios vecinos han hecho correr una especie de garantía con los constructores y se van a arreglar pero tenemos que hacernos parte como municipio de esa demanda urgente urgente porque este es un invierno lluvioso y aquí se probaron los arreglos que la empresa Urbaniza con la la EGIS Urbaniza con la constructora Celta realizaron el 2018 en esos en esos departamentos además quiero leer rápidamente la carta que nos llegó y que ingresó por oficina de parte el 4 de abril que dice junto con saludar a usted al alcalde y al honorable consejo municipal nos dirigimos mediante la presente como representantes de distintas asociaciones de artesanos microempresarios de la comuna esto debido a la realidad actual que está atravesando el país en el contexto de pandemia y crisis sanitaria y nuestra creciente preocupación sobre la situación crítica en que se encuentran también nuestras microempresas es por todo lo anteriormente nombrado que enviamos esta carta solicitando un fondo de emergencia para la reactivación de los diversos emprendimientos de la comuna para ello requerimos a usted y al consejo municipal la suma de 100 millones de pesos para un total de 100 microempresarios estos fondos serán utilizados para la compra de insumos y materias primas a modo de justificar y evidenciar con mayor calidad la solicitud de estos fondos es necesario exponer las dificultades que hemos atravesado los microempresarios de diversos rubros dentro de la comuna desde octubre de 2019 donde muchos de nuestros socios han sortido grandes pérdidas y si bien estos últimos meses se ha reactivado de manera paulatina nuestro emprendimiento la pandemia terminó por complicar más las delicadas situaciones que se encuentran nuestros emprendimientos para llevar a cabo esta respuesta nosotros ya estamos desarrollando el levantamiento con cada microemprendimiento de la comuna dentro considerando los siguientes alineamientos llevar más de tres años trabajando en sus diferentes talleres que sean conocidos como artesanos de la comuna y fuera de ella y lo último y más importante ser conocidos como microempresarios del departamento de fomento productivo Pudahuel esta carta está ingresada por oficina de parte además nosotros como concejalía ingresamos otra para que se contestara esta porque creemos urgente la situación de los microempresarios de la comuna por último decir que el día sábado con intensas lluvias penúltimo perdón con intensas lluvias ingresamos por oficina de parte la solicitud que hicimos consejo municipal sabemos que es complejo pero que pudiéramos conversar y poder llegar a acuerdo a ello de habilitar alguna infraestructura municipal para los vecinos y vecinas en situación de calle para que puedan pernoctar ahí dormir sobre todo en las noches de este invierno que queda y que sabemos va a ser lluvioso y con mucho frío así que volvemos a insistir sabemos que es una situación compleja por el tema del distanciamiento físico pero sabemos también que hay espacios que podrían entregar más dignidad de los que hoy están los vecinos y las vecinas teniendo en sus lugares donde habitan por último y con este termino decir que hemos propuesto también el consejo municipal un almacén o un banco de alimentos municipal para las ollas comunes de organizaciones de derecho y de hecho que se están levantando en la comuna también queremos instalar ahí el tema de las subvenciones respecto a si este fondo de subvenciones podía ser hoy día perfectamente abordado para que organizaciones ojalá también de hecho y de derecho puedan hacer uso de ellas libremente sin pasar por los concejales ojalá y postular ciertos recursos para ir en auxilio de nuestros vecinos termino diciendo que hoy se está votando en este momento se está discutiendo el retiro de fondos de la AFP 10% nosotros lo apoyamos con fuerza porque creemos que hoy día es urgente que los trabajadores de las trabajadoras puedan sacar hasta un 10% de los fondos secuestrados por las empresas llamadas la AFP y que mañana vamos a recuperar la previsión social como un derecho poniéndole fin a la AFP y instalando un sistema de reparto solidario muchas gracias adelante y fuerza gracias señor concejal por su discurso tan largo don Bernardo gracias a usted nosotros como consejo municipal podemos ayudar a nuestro vecino el señor director de IDESCO está pidiendo la palabra don Bernardo puedo hacer uso de mis varios o espero a Cristian esperar a Cristian porque si no como son tanto yo lo quería contestar relacionado con lo mismo lo que usted va a plantear al concejal no te escuché no solamente le preguntaba a la concejal Vila si es que quería contestar un par de las cosas que planteó por eso le estoy dando la palabra con respecto a lo que planteaba de los edificios de acá al frente solo precisar que usted lo mencionó pero los arreglos los realizó el CERDIU son reparaciones que se hacen a través de los subsidios que realiza CERDIU y la inspección técnica también la lleva a cabo CERDIU no requieren una autorización y una fiscalización por parte de la dirección de obra porque son arreglos menores y precisar también que la como usted bien decía la garantía de esos trabajos ya estaba vencida y la mediación la realizó la municipalidad con la con la EGIS nosotros fuimos los que los contactábamos los llamamos y ellos se comprometieron a hacer los arreglos aunque estuvieran fuera del periodo de garantía entonces el municipio aportó a los vecinos también nylon para poder cubrir estos días mientras la empresa realiza la reparación y con respecto al tema del gas contestar solamente que el beneficio no está acotado de los organizados al contrario lo que tratamos de hacer fue a toda la persona que se le ha atendido durante este año que han sido bastante más que los que se atienden los años anteriores otorgarle el beneficio automáticamente a través de la ficha social y municipal para que no tengan que concurrir nuevamente al municipio para que no tengan que contactarse de nuevo para no tener que revisar los listados nuevamente básicamente es eso no es que esté acotado a los organizados o a los clientes habituales podría decirse sino que se hizo un esfuerzo por ampliar y por automatizar la entrega a estas personas que ya sabemos que necesitan el beneficio ya hubo un informe del asistente social que señalaba que ellos calificaban para obtener un beneficio social por alguna de las razones que se ponen en el comunicado por cierto los mayores 75 están el registro social de hogares se utiliza con la misma con la misma finalidad de automatizar la entrega a las personas que ya tenemos identificadas no es que las personas que no cuentan con registro social de hogares no van a poder acceder al beneficio por lo tanto para eso se abre el canal de atención regular que es el de acción social para las personas que no están dentro de este listado pero no tiene sentido que nosotros volvamos a hacer a las personas inscribirse solicitar beneficios si nosotros ya los tenemos catastrados ya sabemos quiénes son dónde están dónde encontrarlos eso gracias la señorita Vila sí solamente decir que me gustaría que en municipios a través de los diferentes departamentos no cometamos los mismos errores que criticamos muchas veces en otras entidades la supuesta letra chica debemos evitarla y entregar toda la información aquí yo no he escuchado en ninguna parte que el beneficio para los adultos mayores de el bono de calefacción cuando existan dos adultos mayores viviendo en el mismo hogar solamente se va a entregar un beneficio por casa esa nota yo no la he visto en ninguna parte ni la hemos conversado en ninguna parte y quedó como un criterio asociado a la decisión de la compra de estos vales de gas entonces así como este me dice que no don Jaime lo soñé el tema de solo un beneficio estuvo planteado en la presentación inicial en la presentación de la semana pasada o antepasada que yo hice y cuando se planteó el beneficio de gas decía criterios y ahí está puesto en el archivo excel y en la presentación que es solo un beneficio por hogar y eso lo hemos comunicado a nuestros vecinos y vecinas porque vamos a tener algún problema con aquella información que nos hemos entregado yo no digo que no la hayamos conversado porque de hecho creo haber sido yo la que preguntó si ese criterio iba a formar parte de la entrega o sea tenemos pocos recursos y debemos tratar de solucionar la mayor cantidad de necesidades posibles por lo tanto eso va a ser un tema porque me han llamado y me han preguntado ya al respecto de eso en las casas de mercadería va a venir el vale por uno o por los dos adultos mayores que viven en la casa o sea solo como resguardo lo dejo planteado acá decir que es muy importante lo que la primera denuncia que hizo don Víctor Saavedra con respecto a la empresa Nupio lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo esta empresa ha venido a hacer muchos problemas a nuestros vecinos y vecinas que son funcionarios de esa empresa y nosotros lo he dicho varias veces somos corresponsables de todas estas situaciones y no debemos dejar de preocuparnos por aquellos fueron meses los que estuvimos esperando esa información meses que se demoró en llegar por lo tanto también hacer referencia que es muy importante tomar esta denuncia y poder inclusive si están cometiendo delitos sean denunciados por el propio municipio aunque tengamos responsabilidad en aquello autodenunciarse creo que es una manera también de abordar estos problemas y que entendamos que nuestras decisiones también afectan a las personas y que también tienen un criterio de delito y de montos asociados a estas acciones que no corresponden y que están tipificadas en la ley como un delito ya sea laboral ya sea criminal o civil y volver a denunciar y veo que está conectado don Alex Parfán hace un par de meses atrás se hizo la denuncia de que hay empresas que volvieron a abrir el sector de noviciado para hacer para poner escombros para poder acopiar constantemente escombros en el sector sobre todo a la entrada de noviciado se hizo la denuncia se acudió personal municipal creo de inspección se hizo el cierre pero hoy esos cierres se votaron nuevamente y se está volviendo a juntar allí desechos y por lo tanto quiero denunciarlo para que nuevamente el departamento de inspección pueda hacer un recorrido en el sector y pueda volver a notificar a los privados que siguen insistiendo en tener estas prácticas que no vamos a permitir nuevamente en el sector y eso provoca muchísimos problemas a nuestros vecinos y obviamente no solamente a la comuna de Cudaduel sino que a la comuna metropolitana porque seguimos juntando desperdicios en un lugar donde deberíamos en este minuto proteger así que don Alex por favor le pido que quede en acta y que usted pueda enviar a través de los organismos correspondientes o ya sea a el don el señor Ricardo Gallardo quien pueda mandar agente de inspección para que puedan notificar y si esta empresa ha vuelto a cometer este crimen se pueda notificar al juzgado policial local o a quien que tenga la autoridad para poder no volver a tener que estar denunciando los mismos delitos siempre en este consejo municipal eso sería mi pario señor Bernardo como manera altero Sonia como manera de avanzar ya que está don Alex y fue aludido y además lo había hecho anteriormente el concejal Bravo le ofrezco la palabra muchas gracias señor Norambuena saludo a la señora señorita y señores concejales respecto de lo que plantea la concejala Vila nosotros como protección civil la alternativa que tenemos para hacer fiscalizaciones a través de los inspectores comunitarios hoy día nuestros inspectores comunitarios están entregando cajas COVID porque todavía está en proceso está finalizando así el proceso de visitación de las camionetas y esperamos ponerlo en conocimiento ojalá la próxima semana la subsiguiente del consejo municipal del resultado de ese proceso una vez que lo tengamos esperamos rehabilitar el servicio y con eso vamos a poder estar en terreno cubriendo requerimientos de la naturaleza como los que plantea la concejala por ahora de todas maneras igual yo le voy a plantear esto al jefe del departamento de infección que depende de la dirección de obra para ver si es que es factible hacer una fiscalización en el más breve plazo o en su efecto informar a las aremas de salud que la verdad que está un poquito complicada ahora con el tema COVID pero ello respecto al tema de los vendedores ilegales también tienen una facultad para poder intervenir respecto de lo que planteaba en varios concejales en términos de los temas de seguridad efectivamente en el sector de noviciado hemos visto como ha ido recrudeciendo la violencia pero como también ha ocurrido también en Puebla el Sur y en algunos sectores de Puebla el Norte de más larga data en el caso yo quisiera solamente precisar respecto del sector de noviciado en su conjunto me refiero a Campo Alegre a Peralito a Peralito Urbana y lo que es noviciado propiamente tal ahí nosotros a fines del año pasado trabajamos junto con la Baoma y con los vecinos para poder mejorar las condiciones de seguridad de los paraderos y hoy día se instalaron más de 30 luminarias con paneles fotovoltaicos en los paraderos y hoy día hay una iluminación que es bastante mejor que es la que existía a fines del año pasado también junto con Dideco nos reunimos con los vecinos y dirigentes espontáneos que surgieron en el sector demanda que ellos no hicieron fue de alarmas comunitarias y a comienzos de este año de hecho un par de meses después se hicieron las charlas y se entregaron casi un centenar de alarmas comunitarias o sea de estaciones que cada una va a alcanzar entre 8 y 12 viviendas después a mediados del año pasado el gobierno nos comprometió la instalación de cámaras de televigilancia en la comuna y respecto de eso el alcalde hizo la recomendación o la solicitud de asignar una cantidad de cámaras que estaban para el sector urbano donde ya teníamos cobertura y se reasignaran a rural hoy día ese proceso está en curso ya la licitación se adjudicó ha habido algunas dificultades o lentitud de la empresa que se lo adjudicó nosotros esperamos bueno yo lo lo pregunté en el stop en la sesión stop de carabineros del día lunes de esta semana y el encargado de la subsecretaría de prevención del delito nos dijo que durante el segundo semestre de este año iban a estar instalados también esto es más corto se va a instalar pórticos de lectura de patente en el acceso y salida por el camino noviciado eso también financiado con recursos del gobierno central eso está más avanzado hasta con todos los permisos y autorizaciones otorgadas y el compromiso por lo menos del gobierno fue que en el mes de agosto debiera estar operativo y ese pórtico de lectura patente va a estar conectado con la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros para poder dar una respuesta en el caso de que circulen vehículos que tengan encargo por robo y respecto de la seguridad física en general en el sector rural también que no tiene que ver con delincuencia sino que con condiciones de seguridad a propósito de los riesgos que se generan por fenómenos socios naturales el año pasado junto con los vecinos también del sector rural el alcalde concurrió con el director de obra hidráulica a plantearle las necesidades de limpieza y de despeje de algunos causas específicamente el estero Las Cruces a fines del año pasado se hizo una limpieza completa de todo ese sector y hoy día está muy despejado por lo menos el 70 o 80% de lo que corresponde a Pudahuel en el caso del estero Las Cruces está despejado y eso ayudó a que las precipitaciones que tuvimos el lunes y el sábado de la semana pasada no generaran mayores problemas la gente tuvo problemas importantes sobre todo en el sector del cambucho soberanía urbana y peralito hubo problemas bien significativos en más de 1500 personas pero hubiese sido mucho peor si no se hubiesen adoptado esas medidas que fueron gestionadas por el municipio y que fueron ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas por último respecto al tema del cuartel como lo planteaba el concejal Bravo yo quiero que es importante aquí las cosas aquí no hay balas de plata en el fondo no hay una sola un solo tema que resuelva los problemas menos todavía relacionados con la seguridad pública ahí hay un problema que es profundo donde efectivamente el responsable principal es el Ministerio del Interior y la Seguridad Pública pero donde nosotros como municipio también colaboramos y esa colaboración se va a traspasar en un proyecto que ya está prácticamente finiquitado que es de un cuartel modular que se va a instalar en el kilómetro 10 de la ruta 68 ese proyecto ya tiene especificaciones técnicas tiene base administrativa tiene tiene la la elaboración del convenio que esta semana debiéramos llevarlo a notaría para poder hacer la el comodato de los nuevos terrenos porque los terrenos antiguos que se habían entregado en comodato van a ser expropiados por el Ministerio de Obras Públicas a pesar de que ellos ya habían dado la autorización previamente después retrotrajeron esa autorización e informaron que iban a expropiar ese terreno y por lo tanto lo que corresponde ahora es una nueva es un nuevo comodato ese comodato se le va a hacer al municipio por parte de la inmobiliaria Los Maitenes que es la que gestiona y bajo la marca comercial de Enea entonces por lo tanto eso también está avanzando nuestro horizonte de tiempo y lo que nos ha planteado el alcalde es que ojalá de aquí a fin de año podamos tener ese recinto policial ha habido reuniones con el general director de Garabinero con el director de Orden y Seguridad con el general de Zona y con el prefecto y están todos alineados para poder tratar de sacar ese cuartel policial que no va a resolver los problemas de seguridad de noviciado eso está súper claro pero sí va a contribuir a acercar un poquito más o a generar mejores condiciones para las personas porque no puede ser que el cuartel policial más cercano a noviciado esté a 13, 14 o 15 kilómetros que es como que le ocurra a uno un delito en la Plaza Italia y tenga que ir a denunciarlo al Hospital Sotero del Río entonces eso sí que no es aceptable y el municipio en ese sentido ha estado trabajando para poder generar las condiciones de mayor seguridad yo entiendo la preocupación y la molestia de los vecinos porque eso se arrastra hace bastante tiempo pero yo espero que durante este año por lo menos en lo que ha asumido como compromiso el municipio podamos ir cumpliendo eso gracias antes de ofrecer la palabra a la señora Oyarzún decir que nuestro alcalde surrogante tuvo que retirarse porque tenía unas reuniones comprometidas pero va a quedar el señor Tarla Viña y el señor Barrera hasta el término del consejo la señora Oyarzún había pedido la palabra ¿me escuchan? sí señorita la verdad es que yo quiero referirme a dos temas y por digamos consulta de la comunidad que me estaba llamando la primera de ellas dice relación con la feria que está ubicada en Federico Razzoli en este momento según me plantean algunas personas de esa población inclusive de la dirigenta me dicen de que la feria que estaba en la parte de abajo de la estrella con exactamente en la calle no la sé pero había un bandejón ahí y en ese en ese bandejón funcionaba la feria y resulta de que ahora esa feria la habrían cambiado a Federico Razzoli en los morros colega en los morros gracias a esta cita en los morros la cambiaron a Federico Razzoli entonces el problema que tiene en los vecinos ahí que es tremenda y la verdad es que ahí no hay no se respeta digamos los protocolos sanitarios con respecto a la cantidad de gente que ingresa y sale de la feria porque entran y salen por cualquier lado entonces mi pregunta es la siguiente yo sé que hay una comisión de la feria que el administrador municipal hace unos cuantos los feriantes digamos estaban respetando todos los protocolos establecidos pero cuando uno escucha que la gente dice que aquí no se respetan los protocolos sanitarios le viene la duda desgraciadamente no está Jaime como para que hiciera una claridad porque si bien es cierto ha llegado a acuerdos con la gente que trabaja en la feria no estamos en conocimiento nosotros cuáles son esos acuerdos no sé si Cristian podría o o David contarnos un poco con respecto a esto para poder entregar digamos información y respuesta a la gente porque a mí me parece te escuchaba un poquito entrecortado concejal pero creo que entendí que el tema era con la feria de Federico de Razuri si el traslado de la feria de los morros a Federico de Razuri esa es la consulta así es pero era porque iban a hacer un trabajo dicen ahí en los morros no no quería aclarar lo aclaro el tiro el 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 traslado de la feria de los morros hacia Federico de Razuri forma parte de las medidas que hemos implementado en acuerdo con los sindicatos de las ferias en las reuniones que hemos tenido desde que empezó la pandemia y tiene que ver con con que la feria la ubicación en Federico de Razuri nos permite un mayor distanciamiento entre los puestos en el sector de los morros estaba la la los locales los puestos uno muy cerca del otro entonces había una circulación de personas mucho más 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 juntas entonces en conjunto con lo que nos pidió el sindicato nosotros decidimos hacer el traslado hacia Federico de Razuri porque nos permitía que los puestos estuvieran más distanciados uno del otro es una medida que claro se está siempre evaluando si es que funciona o no funciona si hay problemas con eso solicito a las personas que tengan que hayan detectado sus problemas que nos hagan llegar su inquietud para nosotros poder conversarla con la inspección con los mismos periantes y ver cómo vamos resolviéndolo pero fue en ese sentido que se tomó la determinación del traslado hacia Federico de Razuri Gracias ¿Sobar? ¿Terminó sus varios? Yo, concejar Toledo Yo no he terminado Toledo ¿Sonia terminó sus varios? No, me queda otro Después yo, concejar Con respecto digamos al al clima de las lluvias que han acontecido estos últimos dos fines de semana uno se da cuenta realmente de de la pobreza habitacional que existe y cuando me digo pobreza habitacional es a la mantención la verdad que la cantidad de gente que tiene problemas al interior de sus casas que se se humedecen y se mojan es tremendo yo hacer un llamado digamos yo creo que así como nosotros estamos viendo posibilidades de entregar ayuda a la gente entreguemos ayudas que de verdad sirvan recién recién me acaba de llegar un mensaje al celular de una vecina que en su casa hay dos personas con COVID y anoche me hablaba yo le digo por el tema del nylon la casa se moja y entonces que viniera a buscar nylon me dice que en este momento le dijeron que se había acabado el nylon y que a lo mejor mañana podría haber eso es lo que le dijeron en emergento pero a propósito eso mismo la verdad es que yo me pregunto cuántos millones gastamos en nylon yo creo que no es la solución que estamos dando a lo mejor si bien es cierto nos sirve en el momento pero es pan para hoy y hambre para mañana porque si vamos a tener un invierno frío y lluvioso yo creo que vamos a gastar toneladas de nylon y no vamos a solucionar los problemas de la gente a modo de reflexión y a lo mejor poder ver digamos si somos capaces de aumentar un poco el presupuesto que tiene en este caso emergencia para poder ver la posibilidad de entregar pizarreños a la gente que por lo menos hoy día son gente que está postrada gente que está con COVID gente que no sé para eso están la asistencia social dentro de la municipalidad para que pueda evaluar a quienes entregarle el zinc y así vamos a ahorrar plata porque el nylon no sirve eso ok gracias concejal en el mismo tenor de la colega del tema de las lluvias intensas que han habido los fines de semana el cual allí yo también llamé a Cristian por unos lugares que se estaban inundando todo el cual allí en el pasaje Santa Marta que lo volvo a informar ese día al final de ese pasaje cerrado estaba inundado todo allí hay unos adultos mayores y fueron de la municipalidad dos funcionarios en un vehículo y entregaron dos sacos de arena el cual la gente estaba asustada porque al eso rebalsarse todo se inunda todo el pasaje entonces de poner yo sé que el trabajo fue demasiado que tuvieron ese día porque la ayuda fue intensa pero a la vez también de poder dar una explicación a la gente allí llamaron incluso hay otra señora que vive y me decía yo llamé a la municipalidad al número me dijeron que viniera Oscar Nylon pero yo me estoy mojando toda tengo mojada mi ropa ¿cómo ir a Oscar Nylon? entonces de poder de acercarnos un poquito no le podemos pedir más sabemos que hay funcionarios que están enfermos que están con problemas pero de poder llegar a a los sectores que realmente están complicados lo otro estuve conversando y también ya que está don Alex ahí no todo puede ser malo también voy a felicitar porque el día sábado en plena lluvia estaba igual en terreno yo sé que el tema de la seguridad es un tema de todo un problema país pero también decirle que lo felicito porque andaba en terreno todo mojado y viendo poder solucionar el tema de la comuna y de poder ayudar a los vecinos también decirles que estuve conversando con unos dirigentes de las ferias libres y me decían ¿cómo pueden ellos abordar el tema de las patentes comerciales? porque hay muchos muchos patentados que no están trabajando y ustedes tienen que pensar que las patentes son demasiado caras acá en Pugahuel si va a haber alguna rebaja para ellos si vamos a ver algo como consejo de poder ayudarle porque en realidad es tan complicado yo conversaba el otro día con un vecino que tiene un puesto de ropa me dice consejal me dice vendo ropa no he vendido nada ¿cómo pago mi patente ante la municipalidad? voy a quedar soy moroso yo nunca me ha gustado estar moroso así como él hay muchos más yo creo considero que deberíamos ver alguna solución para ello y de poder ver cómo lo podemos hacer cómo coordinar porque igual podemos a lo mejor llegar a un puerto en la parte de ello el otro tema consejal y mi último punto es el tema de estuve conversando con el dirigente Elías Millán ayer y él está postulando al proyecto del 6% del gobierno regional el cual necesita un documento o una carta que de la municipalidad como que de respaldo a pesar que me decía que no era tan pero él quería llevar toda la documentación para poder presentar el proyecto de las ferias libres hacia el gobierno regional eso sería consejal antes de que están pidiendo el uso de la palabra decir con respecto al último tema planteado por la concejal Toledo conversé este tema en la mañana con el alcalde subrogante y Elías Millán le mandó el documento por lo tanto el administrador lo va a firmar o sea estaría ok ese tema gracias a usted aconsejar y antes de ofrecer la palabra a los señores directores porque si no voy a quedar sin un barrio que es cortito es la posibilidad de contestarle a la señora Jacqueline Merino que dice que el 30 de junio envió un correo al departamento de aseo bajo el registro 14 872 y no han tenido respuesta y ellos tienen un problema en el pasaje San San Daniel que allí se están haciendo unos trabajos por lo tanto no tienen donde dejar la basura y lo que ellos están solicitando es un contenedor en forma urgente en ese sector lo quiero plantear para que la dirección de aseo y Ornato vea la posibilidad de colocar este contenedor o de lo contrario contestar a la vecina Jacqueline Merino los directores me estaban pidiendo la palabra el señor Barrera y después el señor Farfán puedo precisar dos cosas respecto a lo que planteaba la señora Sonia el municipio aparte del nylon el nylon es una una ayuda que se hace en el momento para mitigar el problema puntual en la lluvia pero el municipio también hace entrega del zinc no es que se haga una cosa o la otra Alex podrá precisar más después respecto de esas ayudas pero solamente decirle que eso existe también y con respecto a lo que planteaba la señora Esther nosotros hemos estado en conversaciones con la dirigente de las ferias para efectuar algunas rebajas en los pagos que tienen que realizar no principalmente en la patente porque la patente es un valor que está fijado por ley pero hay otros factores de lo que se paga que nosotros podemos hacer rebajas y si los vamos a plantear esperábamos hacerlo esta semana pero no alcanzó a salir la modificación de la ordenanza que nos permite hacer una rebaja momentánea en los pagos que hacen los dirigentes de las ferias eso seguramente va a entrar al consejo la próxima semana se les vamos a hacer llegar lo antes posible para que lo puedan revisar tal como se hizo para el tema de las juguetinas el año pasado la idea es hacer algunas rebajas de algunos derechos para poder aliviar un poquito la carga de los feriantes para la concejal Toledo efectivamente el mismo día sábado yo recibí la información cuando estaba en San Juan Valdés llegó una persona en Juan Valdés perdón llegó una persona que vivía en Santa Marta 97 85 me parece que era la numeración al final y que tenía inconvenientes porque también las aguas servías se le habían saturado nosotros hicimos el contacto con Aguas Andinas fue lo primero que hicimos para efectos de la sanitización de la casa y me consta de que efectivamente Aguas Andinas llegó después a sanitizar la vivienda y al día siguiente el día domingo en la mañana gracias al apoyo de la Dideco vinieron dos personas que fueron verificadores de los daños que ocurrieron ahí en ese sector y el lugar donde le pedimos que fueran fue precisamente a Santa Marta y había dos tres viviendas en ese sector y se hizo el levantamiento de los antecedentes se aplicó una ficha AFIBE y esos antecedentes me llegaron a mí el día lunes y yo los derivé de emergencia para poder abordar la necesidad de materiales que había en ese sector entre otras cosas de zinc y por lo tanto de alguna forma no es de la forma más ideal pero en el momento no tuvimos la posibilidad de hacerlo porque la cantidad de focos simultáneos que tuvimos era mucha o sea teníamos muchos problemas muchas dificultades con el tema del agua y había unos sectores que eran extremadamente críticos por la cantidad de personas que se estaban viendo potencialmente afectadas y respecto al tema de la distribución o sea la entrega del nylon respondiendo un poco a lo que plantea la señora Sonia efectivamente se ha entregado mucho nylon en estas últimas dos semanas mucho y no tengo una dimensión en términos de costo pero es mucho son cientos y cientos de cortes de nylon entonces por lo tanto si es que durante en plena emergencia nosotros asignáramos personal para distribuir nylon en las casas no tendríamos ninguna capacidad operativa para hacer nada más y estábamos haciendo limpieza de espeje más bien que limpieza de espeje de sumidero estábamos con motobombas en dos o tres puntos simultáneos entonces si nos dedicáramos efectivamente a ir a dejar nylon a pedido de las personas que nos requieren la verdad que no tendríamos ninguna posibilidad de abordar la contingencia y los efectos serían incluso peores de los que estuvimos en la última semana entonces la verdad que no tenemos la posibilidad de ir a entregar a domicilio el nylon hemos hecho algunos acuerdos como lo planteaba yo con dirigentes sociales para poder tener algún tipo de colaboración sobre todo en el sector rural y esa es la única alternativa que tenemos yo no puedo comprometer que le vamos a dejar nylon a la próxima emergencia porque no tenemos o sea tenemos 6 conductores tenemos 15 auxiliares y reforzamos con personal que distribuye cajas de alimentos y con personal de otros departamentos pero no tenemos la capacidad para ir a dejar a cada uno de los hogares que piden el nylon gracias el señor Traslaviña le digo la palabra Escobar sobre lo último lo último que señala Alex Farfán sobre el tema de contingente de la cantidad de personas que concurren a la emergencia a diferencia de años anteriores como recordarán el municipio ya no cuenta con los programas de empleo que era una cantidad y un contingente bastante grande de gente que estaba capacitada para la emergencia esto estaba arraigado acá en la SECPLAN y hoy día debido a tanto al tema de la Contraloría General de la República y sus observaciones a los ítems del 2104 este contingente no está entonces hoy día y en medio de la pandemia es complejo asumir la emergencia como lo hacíamos antes antes podíamos explicarnos en el territorio recordar que habían situaciones mucho más complejas afortunadamente fuimos avanzando también con temas de colectores los cuales hoy día requieren también un tema de mantención y era también ese personal el que mantenía entonces hoy día nuestras capacidades están como bien dice Ale más mezcladas en ese sentido también pedirle a la comunidad porque nos llegan reclamos señalando situaciones por ejemplo de que hay basura cerca de los de los sumideros o en otros lados que van a debido a la misma lluvia o la acción de terceros a tapar los sumideros entonces allí también tenemos un lado un poco más proactivo de la comunidad puesto que ellos son los principales afectados antiguamente también habían brigadas de emergencia que tenían implementos y que podían colaborar yo creo que aquí hay una situación de la ciudad que tenemos que hacernos parte todos que hay que resolver pero también no solamente el contingente municipal va a poder solucionar las situaciones en los días de lluvia obviamente lo que dice la concejal Sonia Yarsun yo creo que lo que ha graficado también la pandemia está este tema de la vivienda no solamente hacinamiento el mal estado yo creo que allí no solamente va a ser el municipio el que tenga la fuerza para poder resolver estos temas de hecho no lo tiene administrativamente hay temas que requieren recursos bastante mayores para abordar una temática como la que está pasando quizás el tema de los años secos anteriores no nos hayan mostrado en su dimensión el problema de la vivienda pero la vivienda en Pudahuel y en los sectores populares es bastante compleja y lo hemos estado viendo en las distintas comunas de la región metropolitana y respecto a la exención como bien señalaba Cristian esperábamos poder esta semana ver la situación de de la exención de derechos que cobramos que están asociadas a las patentes jurídico nos ha señalado que ya va a tener el informe este viernes entonces la próxima semana el próximo miércoles vamos a estar en tabla con los aspectos de rebaja en lo que nosotros podemos hacer y como bien explicó Cristian no atiende al tema de la patente misma sino de otros temas asociados como la situación por ejemplo el pago de baños de los baños que instala el municipio y otros componentes pero eso debería estar el próximo miércoles ok gracias última palabra solicitada por el señor Escobar muchas gracias bueno quisiera volver al COVID hoy día ayer yo le mandé un video al director de salud de una mujer que me manda un video desgarrador por temas que todavía siguen trascendiendo nuestra comuna ella tiene es una artesana de Pugahuel Marta González de Pugahuel Sur ella me manda una grabación donde su padre está grave en el hospital ella su madre y su hermana y su cuñado en la casa con fiebre y solamente le hacen un llamado telefónico ella lo que hace es salir de su casa irse caminando no subirse ni un taxi a ningún auto para no contaminar a nadie llegar a la posta hacerse el examen para saber si también está contaminada seguimos con los conflictos digamos que cuando una persona en una casa tiene COVID los demás no son visitados y técnicamente un llamado telefónico que no ayuden absolutamente nada y seguimos que nuestra Pugahuelino y Pugahuelinas queden botados avarados encerrados en su casa sin una digna atención encuentro que eso a esta altura ya de la pandemia cuando ya tendríamos que estar con los motores al 100% conociendo cómo tienen que ser los tratamientos sigan ocurriendo estos temas siga muriendo gente en Pugahuel porque a las finales con una persona que tenga COVID le dicen que todos tienen que hacer cuarentena y nada más que eso eso quiero decirlo acá por lo digo por la vecina Marta una artesana que me dijo a mí el director lo sabe pero quería hacerlo público que todavía siguen ocurriendo estos grandes problemas de salud sobre el tema COVID en nuestra comuna y quiero hacer ahora una denuncia a Enel muchos vecinos nuestros se le han quemado los artefactos eléctricos y Enel te manda un mensaje diciendo que en 15 días 15 a 20 días más van a ver tu caso y la gente va a tener que esperar pero más que eso en diferentes lugares en nuestra comuna han llegado cuentas de Enel de 68 70 y 80 mil pesos de luz diciendo que eso es el cálculo que ellos han hecho entre enero y ahora de lo que como ellos no tenían personas que podían ver el estado hoy día hacen su cuenta matemática contenedor y si la gente no lo paga va a quedar sin luz vamos a quedar con un mirá de Buahuel sin luz porque la gente no tiene la parte económica para poder pagar de aquí al 21 de julio 68 72 mil 80 mil pesos de luz creo que nuevamente las empresas siguen sinvergüenciando digamos con nuestra gente en estos en estos graves problemas que estamos viviendo como país sin trabajo con mucha cesantía la familia encerrada para no enfermarse porque obvio que la ley lo dice y hoy día Enel nuevamente hace uso de su facultad económica para embarrar y seguir hundiéndole la pata a la gente yo pediría que el administrador municipal quizás podamos hacer una línea en internet para que la gente pueda hacer su descargo porque más encima Enel te dice que tienes que mandarle un correo le mandas un correo y cuál es la respuesta que está bien que sus matemáticas están bien y que no solamente van a tener que pagar los 68 mil pesos sino que aparte de esa cuenta durante 6 meses más tienes que pagar 8 mil pesos más porque esa es la mitad de la cuenta que deben yo no creo que la gente tenga empresas en su casa para estos altos pagos que la gente va a tener que hacer y me gustaría como lo hemos hecho en otros lados en nuestra página de la municipalidad la gente pueda escribir sus denuncias y subir sus boletas en esta sinvergüenzura que está haciendo en él nuevamente ya que el Estado en general no quiso apoyar a la gente en este tema de la luz y el agua que son los servicios básicos más importantes y hoy día la gente va a tener que pagar cuentas estratosféricas dejando a la gente sin luz porque eso va a comenzar a pasar en nuestra comuna eso es una denuncia que hago lo otro muchos dirigentes que según el documento eran los que tenían que venir a buscar líquido cuarentario acá al municipio para poder entregárselo a los vecinos hoy día los dirigentes no lo están haciendo se están acercando los vecinos naturales y le están prohibiendo la entrada a poder retirar líquido para sus casas me gustaría que eso igual se pudiera establecer que la gente natural pueda llevar líquido a su casa porque pide su permiso viene al municipio y le dicen que no que el dirigente tiene que venir a buscar para repartir donde los dirigentes no están haciendo ya ese trabajo porque parece que pasó el boom del líquido porque hubo un tiempo que todo el mundo hecho líquido entonces hoy día como que ha pasado yo creo que hay que seguir con este tema la gente tiene que seguir reguardando su casita quiere seguir reguardando su casita con este líquido para no enfermarse como familia lo otro tengo tres denuncias de vecinos que han venido al municipio a pedir frazada y colchoneta porque con las lluvias se mojaron entero y le han dicho que no y cuando uno mira hacia el que no hay cuando uno mira hacia la bodega acá no la bodega sino el casino está lleno de colchoneta y frazada yo creo que deberíamos las cosas entregarlas y no guardarlas para un futuro que hoy día es cuando es lo necesario eso también como concepto y quiero felicitar nuevamente las más de 50 hoyas comunes que existen en esta comuna que están haciéndolo con mucha fuerza con mucho entusiasmo en ayuda de la gente que lo necesita hay que tener cuenta que son más de 20 25 mil personas que están recibiendo una colación un almuerzo y recordar también que hay mucha gente que solamente en el día está recibiendo solamente esa colación y es por eso que hago el llamado justo como lo hace la concejana la línea es que el municipio tiene que ir un poco más en ayuda de las ollas comunes para que la gente no salga a mendigar ayuda a la feria o a pararse en la esquina a seguir vendiendo rifas yo creo que ahí está el apoyo como municipio que tenemos que entregar ya que las cajas de mercadería que está entregando el municipio que ha entregado el gobierno que ha entregado mucha gente eso se va acabando para familias tan grandes cuando toda la gente está en casa y se come mucho más y sobre el tema del gas yo creo que es muy beneficioso todo lo que se está entregando por el tema del gas a los adultos mayores pero es engorroso en el sentido para el adulto mayor porque muchas veces no entiende lo que dice ahí no tiene para llamar y nacen estos conceptos de decir hagamos listas para mandar si estamos o no estamos dentro porque el fin y el cabo con esta expectativa que tiene la gente con el gas muchas veces se nos queda alguien abajo y esa persona muchas veces es la que más necesita entonces ojalá podamos llegar a toda la gente que requiera el gas en beneficio de nuestra de nuestra gente adulto mayor y lógicamente esperando que pueda ser rápido y satisfactorio para todos gracias no habiendo más palabras solicitadas por la señorita a los señores concejales salvo que algún señor director quiera aclarar algún tema si no levantamos la sesión ah está pedida la palabra el señor tras la viña David micrófono micrófono David colgándome con con lo planteado por el concejal Escobar de lo último tiene que ver con la trazabilidad la trazabilidad que anunció el gobierno que envió ya al servicio de salud primario en este caso ya Patricio Troncoso está trabajando en ello puesto que inclusive me acaban de informar también de los montos que nos van a transferir el gobierno central para hacer este trabajo porque es un tema de integralidad nosotros ayer teníamos una reunión y veíamos que los fondos nos van a alcanzar en esa magnitud de lo que requiere y lo que demanda la comunidad y para conocerlo de mejor fuente entonces estábamos pensando y estamos trabajando y le hemos pedido a salud que lo haga así que no establezca el costo total del programa de trazabilidad yo creo que el municipio va a tener que concurrir con algún aporte puesto que entiendo que son como 124 millones de transferencia y que obliga al municipio a ingresar los datos de las situaciones de COVID de los pacientes solamente con personal médico entonces es bastante caro y es bastante complejo y ese personal médico una vez que teste y que tengamos la confirmación por parte de los en este caso de los SEPFAM va a tener que concurrir al domicilio imagínense o sea para una cantidad menor de contagio es factible pero si es como nos llegó la última ocasión 400 personas nuevas es un es un problema bastante complejo entonces le he solicitado a Patricio que pueda establecer ese presupuesto lo queremos conversar este día lunes en la reunión de las 4 de la Comisión de Hacienda para ver estos costos y otros otros temas más que deberíamos empezar a abordar recordar también que vamos a comenzar con el tema presupuestario eso lo había conversado con Gonzalo también para ir viendo los lineamientos lo que va a ser del 2021 pero lo pronto me gustaría tratar esa situación el día lunes con Patricio y que ustedes conocieran también más acerca de cómo está este procedimiento de trazabilidad y como le decía ver también los costos adicionales que eso va a implicar para nuestro presupuesto convocamos entonces a la Comisión gracias muy bien agradecerle a la señorita a los señores concejales a los señores directores se levanta la sesión gracias 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 Gracias.